El programa de investigación en Fundamentos de Educación a Distancia y a todos los que se conectan por medio de Onda UNED, tanto a nivel del territorio nacional, estudiantes y académicos, como a nivel internacional, en todos los países donde la RIDIC tiene miembros activos, República Dominicana, Colombia, Argentina, Canadá, México, Nicaragua, El Salvador, entre otros. Para mí es un placer darles la bienvenida a los miembros de la mesa, Vicerrectora de Investigación, Lisette Brenes Bonilla, a los distinguidos expositores de la mañana, Don José Gijón, de la Universidad de Granada, Gustavo Hernández, de Investigador del PROIFED y Docente de la Escuela de Ciencias de Administración de la UNED, y nuestra distinguida compañera de la Universidad Castro Carazo, Vicerrectora de Bienestar Estudiantil, Yalile Chang Jiménez. Vamos a iniciar este evento, no sin antes darle la cordial bienvenida a los visitantes distinguidos, el Dr. Paul Prinslow, de la Universidad de Sudáfrica, María Marta Camacho, de la Universidad de Costa Rica, nuestra distinguida concejala, Nora González, y su grupo de investigadores, a los funcionarios de la UNED, académicos todos, estudiantes del Centro Universitario de Santa Cruz, que también nos acompañan este día, y a la Dra. Ana Valdés, de la Universidad de Alicante, que también nos acompaña. Sin más, les cedo la palabra, para algunas palabras de bienvenida, a la Dra. Lisette Brenes, Vicerrectora de Investigación de la UNED. Gracias. Muy buenos días a todos y todas. Agradezco profundamente al Proifed, a Don Maynor y a todas las compañeras y compañeros que hacen posible estas sesiones de hoy. Hoy, especialmente, saludo a nuestras personas invitadas. Y me gustaría iniciar proponiéndoles que reflexionemos, antes de escuchar todas las propuestas de nuestros invitados, que reflexionemos sobre qué es lo que nosotros pensamos hoy, antes de escuchar y pensar y hablar todo lo que vamos a hacer, qué es lo que pensamos sobre el sujeto, que es el tema de hoy, desde las diferentes perspectivas, qué es lo que hoy, si nos preguntan, pensamos en este momento. Para poder ver al final del día, qué ha cambiado, cómo hemos cambiado. Y eso porque en un par de reflexiones que quiero compartir con ustedes, el siglo pasado pareciera que el sistema educativo vio a la persona o a el sujeto como una parte del proceso industrial. Fue un siglo industrial. La revolución industrial o la industrialización nos hizo darle mucha más importancia al insumo, al proceso, al resultado, que a la persona. Y ahora que estamos todavía empezando este siglo, hay gente que dice que es la era del conocimiento, que es la de la complejidad, que es la de la incertidumbre. Y estamos en esa discusión. Pero en esa discusión me gustaría compartir con ustedes, como les decía, dos agendas. La lista de cosas de hacer, la lista de cosas que tenía que hacer Leonardo da Vinci hace más de 500 años. Y la lista de cosas que tenía que hacer en el día hace una semana Marilu Jepsen. Y lo que tienen ambos en común, y lo que desde mi ángulo es la persona o el sujeto, o debería ser en el sistema educativo para este siglo. Leonardo da Vinci tenía siempre un cuadernito con él. Si alguna de ustedes fue a la exposición que hubo acá hace unos años, pudieron ver algunas de sus cosas. Y unas eran, pero no sé, muchos, muchos cuadernitos a donde anotaban. Entonces, su lista de cosas que hacer para un día cualquiera era calcular la medida de Milán y los suburbios. Encontrar un libro que trate sobre Milán y sus iglesias. Descubrir el tamaño de la corte de Pontevecchio. Descubrir el tamaño del castillo del duque. Lograr, y aquí empieza lo interesante. Lograr que el máster de aritmética, o el maestro de aritmética, me enseñe cómo square a triangle. Lograr que el med ser faccio, un profesor, y pone entre paréntesis como que es el de medicina y leyes de Pavia, me enseñe sobre las proporciones. Y recuerden lo que hizo después sobre proporciones. Lograr que Brera Freer, del monasterio benedictino de Milán, me enseñe un texto medieval sobre mecánica. Y ahí sigue una lista larga de lograr que tal persona me enseñe el significado de la hidráulica. Lograr que Vitolón, el autor de un texto sobre óptica, me enseñe sobre óptica y matemática. Esa era la lista de cosas que hacer de cualquier día de Leonardo da Vinci. La lista de cosas de hacer, o el to-do list de Mary Lou Jepsen, y les recomiendo que vean la historia de esta mujer. Es una mujer maravillosa, está en sus 50 años y ella se ha dedicado a la óptica, a la holografía, a la tecnología. Ha trabajado con Google, con Facebook y todo. Ha renunciado de esas empresas porque sus valores no coinciden con los de estas empresas. Pero fundamentalmente la lista de ella, de cosas que hacer para el día de hoy, es cómo lograr que con una tecnología como el teléfono, que cualquiera de nosotros podamos comprar, podamos hacer el equivalente a una resonancia magnética de cualquier parte de nuestro cuerpo y podernos chequear, ya no con electromagnetismo y con helio y grandes imanes, sino con imágenes y holografía que ella está produciendo y que cree que va a estar lista en uno o dos años y que va a revolucionar con óptica y holografía e infrarrojos la vida de nosotros y la forma en que vemos la salud. Ella, por ejemplo, sabe cómo hacer una proyección en la luna. Podría proyectar cualquier cosa en la luna, pero decidió no hacerlo porque las ofertas que tenía para proyectar en la luna eran de Coca-Cola y Pepsi y ella cree que proyectar en la luna, si bien es cierto, lo puede hacer y ahí es a donde está el asunto, lo puede hacer, no necesariamente es buena idea hacer todo lo que podemos hacer. Entonces, finalmente, cuál es nuestra lista de cosas que hacer para hoy y cuánta colectividad y cuánto equipo y cuánta relación con mucha otra gente de la que queremos aprender está en nuestra lista de cosas de hacer para hoy, que esa sería mi postura respecto a lo que debe ser la educación en este siglo. Un trabajo colectivo y un trabajo entre pares, entendiendo a todas las personas que participan como pares. Muy buenos días, que tengamos una excelente jornada de reflexión y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, doña Lisset, por sus palabras. De inmediato explico la dinámica de la sesión de la mañana de hoy. Cada expositor será presentado y tendrá 30 minutos para compartir con nosotros su perspectiva. Al final de cada exposición, abriremos el espacio para solamente dos preguntas del público, para cada uno de ellos. Si las preguntas son cortas y las respuestas también, abriremos un espacio para una pregunta adicional para cada uno de los expositores. Sin más, tengo el placer de presentar a nuestro primer expositor de la jornada de hoy. Nuestro primer expositor nos va a compartir su ponencia con el título Pensamiento y acción hacia una concepción conciliente del sujeto universitario. Se trata del doctor José Gijón Puerta, licenciado de Ciencias y doctor en Pedagogía por la Universidad de Granada. Profesor del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada. Es actualmente director del grupo de investigación Profesio Lab, Laboratorio de Investigación en Formación y Profesionalización, esto de la Universidad de Granada. Y secretario de la revista Journal for Educators, Teachers and Trainers, J.E.T.T. Es asimismo chair de la Research and Development Community Enabling Teachers for Entrepreneurship Education, ENTEP-ET, En la Association for Teachers Educations in Europe de Bruselas. Ha sido vicedecano de Innovación, Transferencia y Gestión de la Calidad de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. Entre sus líneas de investigación se localizan actualmente los modelos de formación basada en competencias, el método biográfico narrativo en educación y la formación inicial del profesorado para el emprendimiento. Tiene además experiencia como docente de educación secundaria y como orientador escolar. Ha sido director también de instituciones de secundaria y asesor técnico de la Consejería de Educación del Gobierno Autónomo de Andalucía. Sin más, el doctor José Gijón. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar aquí esta mañana con nosotros. Intentaré, no ser breve, pero sí ajustarme al tiempo y darle a ustedes también tiempo de trabajo. De trabajo quiero agradecer a la Universidad Nacional de Educación a Distancia y a la institución, a las personas que me han invitado a estar aquí porque, bueno, para mí es muy interesante y reflexivo estar con ustedes. En primer lugar porque la idea del sujeto y de la educación parece como algo más para pedagogos o filósofos, ¿no? Y yo soy un hombre de acción. Yo vengo de la tradición didáctica, didáctica para nosotros de acción siempre. Mis problemas se reducen muchas veces a cómo organizo un aula, cómo distribuyo recursos o cómo establezco la ratio alumno-profesor o la metodología de trabajo. Entonces, las reflexiones más de teoría-historia, que es lo que nosotros llamamos pedagogía, o de filosofía a veces nos quedan un poco lejos. Así que, vincular pensamiento y acción me pareció interesante. Y dicho esto, dicho que soy un hombre de acción y que, por tanto, voy a llevarle hacia una idea de individuo, de universitario, la idea que yo tengo en mente para el futuro o el presente futuro de la universidad a nivel global es una idea más bien pragmática. Bueno, pues, un poquito recorrer la historia, no, pero decir quizás personajes que yo creo que se han relacionado con la idea o con el estudio del sujeto y que de alguna forma también influyen o han influido en mi concepción personal de lo que debe ser el... Yo es que tengo un Macintosh, cada vez que toco esto, no sé, a ver, esto es así. Ahora, ¿no? Ahí. Bien. Correcto. Entonces, bueno, la idea del sujeto o del individuo universitario creo que dentro de un ratito se la van a poner mucho más clara, ¿no? Porque tenemos aquí un colega que es filósofo y él sí sabrá de esto, de verdad. Entonces, yo lo único que hago es picar un poco en esa idea y ver cómo a mí me sirven para mi vida diaria, ¿no? Y vincular pensamiento y acción para nosotros es siempre muy importante. La pedagogía o la didáctica como pedagogía aplicada es acción, ¿no? Y por eso muchas veces algunas de las personas que voy a citar me dejan frío, ¿no? A mí, a mí personalmente, porque no me sirven para trabajar, mientras que otras, incluso aunque no esté de acuerdo con ellas, me sirven para mi trabajo diario, me dan herramientas, herramientas cognitivas que luego puedo, o herramientas de pensamiento que puedo trabajar en la acción, ¿no? Bueno, ahí estaríamos ya en el Renacimiento, se ha citado ya hoy aquí a Leonardo, pues quizá la época en que se empieza a pensar en el yo, ¿no? En la identidad. Y esos personajes como Leonardo, que todos miramos, cuando termine la exposición verán que vuelven a estar, al menos en la mira de los que pensamos, desde una manera que llamaremos ahora, o explicaremos, consiliente. Quizá Descartes sería otra de las personas que iluminan mi visión del pensamiento y la acción, ¿no? Porque realmente inició, fue uno de los grandes padres del cientifismo, del método científico y de la ciencia, ¿no? Y esa idea de matematizar la vida a mí me sigue interesando mucho y a cualquier persona que se dedique a la investigación creo que le podría servir. Y por lo siguiente, cuando uno tiene, yo trabajo en el método biográfico, lo he dicho ahí dos menos, ¿no? O sea que mi vida es el estudio de casos y la entrevista. Pero, oiga, cuando tengo una ecuación matemática detrás me pongo a llorar de alegría, ¿no? O sea, cuando me hacen una estadística, una rotación de matrices y me dicen su cuestionario estadísticamente es válido, fiable y además no engorda, me pongo a llorar de alegría porque tengo la potencia de la matemática explicando el mundo, ¿no? Y el mundo se explica matemáticamente. Yo cuando voy por los campus de aquí, que me gusta mucho ir, yo soy licenciado en ciencias, biólogo de formación inicial y cuando miro un panal de abejas veo matemáticas. Pero además es una matemática clarísima, ¿no? La relación mejor en la naturaleza entre el perímetro y el radio es en la del hexágono, ¿no? Por eso están los hexágonos. Pero cuando, incluso en la postmodernidad, autores como Benoit Mandelbrot y su teoría de los fractales ilumina muchos procesos como el desarrollo o la evolución de las lenguas a lo largo de la historia y del espacio. Entonces, tener una potencia matemática, matematizar incluso la idea del sujeto, a mí me resulta interesante. Y bueno, en la ilustración pues ya me quedo entusiasmado, ¿no? Porque la consiliencia que yo les voy a presentar después brevemente es una consiliencia que deviene de esa idea y de la ilustración de conseguir nuevamente la unidad del conocimiento, que ya se había fragmentado, ¿no? Porque, aunque estaban incipientes las disciplinas, pero ya se empezaba a fragmentar. Ya el hombre renancetista, Leonardo, y en esa lista, en el siglo siguiente, en los dos siglos siguientes, tendría bastantes dificultades, ¿no? Para poder hacerla, ¿no? Porque ya la óptica, la física, la química, incluso lo que se llamó filosofía natural, las ciencias de la naturaleza estaban explotando de tal forma que era mucho más difícil acceder a todo ese conocimiento. Así que ahí empieza una fragmentación que nos lleva a la especialización. Y esa especialización avanza a lo largo del siglo XX y ahora, pues ya en una época que reniega o que no ve en muchos casos con buenos ojos a la modernidad, sino que va un poco más allá en esa modernidad, en la búsqueda del holismo, en la búsqueda de otras cosas, pues ahí, de alguna forma, algunos de nosotros, al menos como herramienta intelectual, intentamos volver o queremos intentar volver a esa idea renacentista y luego, sobre todo, de la ilustración de unidad del conocimiento. El conocimiento como una cuestión que no se parcela o que no se puede parcelar y luego no reconstruir de una forma disciplinar. Bien, finalmente quizás Charles Tagler sería otro personaje interesante, que claramente vinculaba a la modernidad, porque de alguna forma ese yo, esa identidad que nos daba poder sobre la naturaleza, que nos permitía analizarla y presentar datos concretos y predecir lo que iba a pasar, que sería la base quizás de la modernidad y de la ciencia, bueno, él da un pequeño paso más y nos desvincula de lo que sería el análisis, perdón, nos desvincula del propio objeto, de manera que aparece como un yo, un sujeto, que podría conocer la naturaleza desde fuera, de forma objetiva, y la cultura. Y esa sería quizás para mí la aportación más importante. Seguimos hoy, tenemos grandes dificultades todavía en ponernos de acuerdo el papel de la cultura y de la biología en el ser humano. Están los teóricos de la tabla rasa, con los que yo no comparto, digamos, conocimiento, pero bueno, ahí están y defienden sus teorías. Partimos de Skinner, por ejemplo, y de otros psicólogos y llegamos a los psicólogos actuales que nos dicen que el ser humano es básicamente cultural, mientras que otros nos situamos en una posición quizás más reduccionista, en que creemos que la biología tiene un gran papel y ese papel es previo incluso a la cultura. Pero Charles Taylor, digamos, consigue o establece claramente la idea de cultura y biología y eso nos permite avanzar en procesos de conocimiento que de otra manera serían imposibles, al menos desde mi punto de vista. Yo, como ejemplo, podría decirles, bueno, cuando nosotros, nosotros no, los científicos, digamos, estudiamos, por ejemplo, un nuevo medicamento o una enfermedad, bueno, tenemos mecanismos que nos indican o que nos pueden indicar si esa enfermedad tiene base biológica o genética o tiene base cultural o de estilo de vida y probablemente casi todas tienen ambas bases, ¿no? Evidentemente. Una en mayor grado biológica, otra en mayor grado cultural, ¿no? Pero en general casi mezclada. No sé, si usted bebe, toma diez cervezas diarias, seguramente un médico le diría que está abocado a tener una cirrosis dentro de 20 años, ¿no? Pero habrá mucha gente que beba dos cervezas, cuatro, seis, ocho o diez todos los días y no tenga la cirrosis y otros que beban una y tengan una cirrosis, ¿no? Porque su genética o su biología es diferente. Entonces, la aproximación moderna a la idea de que se puede entender el mundo, pero que ese mundo no es solo natural, sino que además, en nuestro caso, es cultural, a mí me atrae y por eso he citado a Taylor, ¿no? Bueno, avanzaríamos un poco en los parámetros que pueden ayudarnos a entender la idea de consiliencia, pues con otras personalidades de la filosofía y de la filosofía de la ciencia y también de la política, como podría ser, por ejemplo, Gannamer, que incorpora a la idea hermenéutica, la idea de interpretación, que recupera la capacidad del sujeto como interpretador de la realidad, pero también acercándose a la idea de inclusión social, de dar voz a otros colectivos que no la tenían, el sujeto se empieza a expandir, ya no es una especie de yo paralelo a un yo divino, ¿no?, que podríamos entender. Y luego aparece ya la idea más claramente postmoderna en autores como Foucault o incluso en ideas o en autores más pesimistas como Derrida. Yo particularmente los cito porque, bueno, creo que es necesario estudiarlos, comprenderlos y porque ellos eran grandes actores, es decir, ellos sí ponían o querían al menos poner sus pensamientos en una acción, y su acción era política. Evidentemente Foucault tuvo al final de su vida una cierta, digamos, reprobación de sus colegas por su filtreo con la revolución iraní, como, bueno, o que no supo ver que se estaba moviendo allá y Derrida, pues bueno, como un crítico del eurocentrismo, de las relaciones o de la unicidad del sujeto desde el punto de vista eurocéntrico, también ha sido tremendamente influyente en la educación y la pedagogía del siglo XX. Aún así, yo particularmente no me siento cómodo con estos autores por tres cuestiones. Una por el pesimismo. A mí es que yo soy un optimista, vamos, total, ¿no?, de la vida. Y la segunda porque, bueno, hablan un poco de la imposibilidad de aprender el mundo, pero claro, si el mundo es imposible de aprender, ellos sí lo han aprendido, ¿no? Lo han conocido y nos lo explican. Entonces, veo ahí unas paradojas que no me agradan. Pero eso es una cosa muy personal mía y les reconozco la gran influencia que han tenido y la influencia actual en la pedagogía y en la aplicación de la pedagogía que tienen. Así que son autores que debemos conocer y que trabajaron la idea del sujeto más allá de la modernidad y eso también les da muchísimo valor. En esta nueva posmodernidad en la que ya el progreso, la idea de lo continuo, de lo que está siempre en el tiempo, desaparece un poco, pues también aparecen nuevas ideas o nuevas aportaciones a la concepción de sujeto, de individuo, que serían feminismo, ecologismo, unas ideas de activismo y, en el marco del anticapitalismo sobre todo, muy vinculadas al marxismo o al neomarxismo. Creo que es muy difícil separar filosofía e ideología, ¿no? No lo sé, nuestro colega después quizás nos pueda aclarar eso, pero creo que en la acción nosotros siempre somos completos, somos una ideología, somos un pensamiento y la lógica es que nuestra acción esté, digamos, al menos influenciada por eso, porque si no, no tendría mucho sentido tener un pensamiento de un tipo y luego una acción totalmente contraria. Pero bueno, la idea es que en este avance final del siglo XX aparecen también, bueno, desde el siglo XX, digo, hasta el final del siglo XX, aparecen ideas también que ya no estarían ni siquiera quizás se pudieran ascribir a ideas posmodernas o modernas, pero que sí han tenido también influencia y en mí también la han tenido, a la hora de establecer mi modelo o lo que yo creo que debe ser el universitario de estas décadas y que está muy relacionado con la concepción de sujeto que se tenga. Bueno, aparecen las ideas del holismo que aparecieron al principio del siglo XX o de que el mundo se comprende de forma completa. Pedagógicamente y didácticamente eso ha tenido muchísimo impacto y en todo lo que son los métodos de enseñanza globalizado y la idea del individuo que aprende el mundo completamente, ahí podemos encontrar esas referencias. Particularmente, yo no sería tampoco muy particular del holismo, creo que el mundo se comprende entrando en sistemas complejos por puntos donde podemos entrar y esos puntos no son globales, están específicamente en un sitio y son la biología, la psicología, la neurología, las ciencias del aprendizaje, la economía y entrando en esos pequeños puntos y sacando información podemos comprender el mundo. Pero bueno, la idea del mundo comprendido como algo que funciona de forma holística también ha tenido y tiene influencia en la concepción del sujeto y en la idea de universitario que quiero plantear ahora. Y llegaríamos quizá a la persona que puede ser para mí la más influyente, sobre todo en áreas geográficas como el sur de Estados Unidos y toda América Latina y Centroamérica, que puede ser actualmente Eckhart Moe y su teoría de la complejidad y de la forma en que se accede al conocimiento desde esa perspectiva. Aquí es donde yo ya me voy posicionando claramente y si tengo que elegir entre complejidad y reduccionismo me voy yendo ya hacia el reduccionismo y vuelvo hacia la modernidad. No lo entiendo, no entiendo claramente la herramienta para la educación superior que puede suponer comprender el mundo como un sistema complejo. Sí lo entiendo porque al final está muy vinculada a leyes de la física y a leyes de la cuántica y de todas esas teorías, pero me parece para mí más sencillo simplificar el mundo como hacen, por ejemplo, los economistas. Se pierde mucha información pero se accede más rápidamente. Esto evidentemente son posiciones absolutamente personales que les planteo a ustedes para estimular la reflexión y que no tienen nada que ver con mis investigaciones porque yo no soy filósofo, nunca he investigado sobre el sujeto y por tanto estoy a disposición de ustedes para que me den ahora una paliza después. Pero sí es verdad que cuando me siento y trato de tener una postura epistemológica sobre lo que voy a hacer en investigación y en docencia, sí es verdad que me siento más cómodo con unos autores o con unas posturas y con otras no. Y eso es lo que intento definir porque además me lleva ya a entrar en lo que yo sí creo que es mi posición y una posición que puede dar luz sobre lo que debería ser, desde mi punto de vista, el universitario de estas décadas con referente en el sujeto, en el yo, con ese referente filosófico. Creo que la cuestión básica de la ciencia sigue siendo, a la hora de tomar una postura u otra, la posibilidad de conocer universales o no. Es decir, ¿podemos aprender la naturaleza y la humanidad y todo lo que ello significa con leyes universales o no? ¿O solo podemos entender individualidades y generar algún tipo de pequeñas generalizaciones? Bueno, pues esa sería una de las grandes cuestiones que yo creo que subyacen en el manejo de la idea de sujeto o en el tipo de individuo universitario o de educación superior que queremos. Cuando hablo de individuo universitario me refiero a cualquier universitario. Puede ser un profesor, puede ser un gestor o puede ser un estudiante. El profesor tiene la responsabilidad de transmitir eso, esa idea, esa postura a sus estudiantes y el gestor tiene la responsabilidad de dar la oportunidad a estudiantes y profesores de desarrollarlas. O sea, que no es baladí pensar que un gestor universitario no tiene que tener una idea de sujeto, al menos una idea general y apoyar en esa idea su acción como gestor, su acción política, en sentido político, de política universitaria o educativa. Entonces, yo para ese universitario me declaro antiguo y conservador, me declaro, pues básicamente moderno. Yo sigo creyendo en el hombre moderno. Y bueno, lo planteo así como un poco una anécdota. Recuerdo que había una historia, no sé si de Mark Twain o de alguien, porque yo sí que me estoy haciendo viejo, ya no es conservador, es viejo. Pues resulta que, bueno, aquí a ver si predicamos el suicidio y resulta que al final de una predica de suicidio el único que queda vivo soy yo, ¿no? Porque lo he hecho tan bien que la gente va por ahí tirándose y al final el que quedo soy yo que predicaba el suicidio, ¿no? Quiero decir, a ver si estamos diciendo todo el día que no podemos aprender el mundo y al final el único que sabe del mundo soy yo, ¿no? Oiga, entonces yo reivindico la idea de que el mundo es accesible, el mundo es interpretable y que eso se tiene que hacer, evidentemente, no desde las disciplinas, y ahí sí ya me separo un poquito de la modernidad, sino de algún tipo de nueva forma de acceso al conocimiento que nos permita integrar unitariamente toda esa cantidad de información que las disciplinas de la era moderna nos han puesto a nuestra disposición. Entonces, la modernidad sería, o el sujeto moderno, sería como una herramienta, no sería como una concepción inamovible, una herramienta que me sirve para como tres, cuatro cosas. Uno, para transformar pensamiento en acción. Es decir, el sujeto moderno, esa idea de concebir el mundo y entenderlo, tiene que tener un sentido de acción, ¿no? Y de acción política, de acción moral, de acción personal. Segundo, me refiero a profesores universitarios o a estudiantes o a gestores. Segundo, las instituciones se tienen que convertir, las instituciones de educación superior, a través de esa herramienta, se tienen que convertir en líderes, en líderes de ese conocimiento que generan y de esa sociedad que se quiere siempre, evidentemente, cambiar, transformar y mejorar. Y luego, una herramienta de predictibilidad. Porque, para mí, uno de los grandes problemas de la educación siempre ha sido lo siguiente, que es la paradoja del pasado-futuro, ¿no? Somos gente del pasado que enseñamos en el presente y queremos preparar para el futuro. Y entonces, ahí aparecerían como los grandes dilemas de, por ejemplo, los modelos educativos a lo largo de la vida, si queremos un modelo humanista o si queremos un modelo de capital humano, ¿no? Es decir, bueno, antes se ha nombrado algo así, ¿no? Es decir, en el siglo XX, los modelos de formación por competencia, los modelos profesionalizantes, los modelos vinculados al empleo, a las corporaciones, pues, digamos, se basan en ese hombre moderno, digamos, pero con una idea de predictibilidad del futuro. Porque tenemos que saber ese futuro, cómo va a ser para prepararnos o preparar a nuestros universitarios y a nuestros investigadores para ello, ¿no? Si no tenemos posibilidad de predecir el futuro, si el mundo es caótico e impredecible, como concepto, eso a mí me... bueno, me jubilaría mañana y me dedicaría a otras cosas, ¿no? Porque si no puedo influir en el futuro, ¿para qué estoy aquí, no? Digo, ¿para qué estoy trabajando todos los días? Entonces, me preocupa mucho la predictibilidad, ¿no? Como idea que la modernidad me permite reconocer. Y digo esto ya no desde el punto de vista filosófico. Me tienes que perdonar porque quizás estarás diciendo, bueno, este hombre dice cosas que no son. Ahora me las recuerda si quiere, pero es simplemente como ideas que yo tengo para mi trabajo. Y mi trabajo es acción. No estoy intentando, por supuesto, dar una clase de filosofía. Bien, otros autores que me parecen de gran interés a la hora de trabajar esta idea del mundo consiliente o del conocimiento consiliente serían, por una parte, Habermas, en su polémica con Gadamer, pues estuvo, me parece, siempre brillante, por su idea de la teoría social y del lenguaje. Que me parecen básicos en un ser como el ser humano, que es fundamentalmente social y fundamentalmente lingüístico y que se comunica a través de ese lenguaje, aunque tiene otros medios de comunicación. Y luego, pues quizás, Karl Popper y Thomas Kahn por la otra parte, ¿no? En los que yo no estoy muy ahí con ellos, pero ahora explicaré por qué. Bueno, la idea de que Habermas es un gran apoyo a esa pequeña recuperación del mundo moderno y que entronca con ideas que a mí me sirven mucho como herramienta, como el positivismo lógico, ¿no? En el ámbito del estudio de la educación, aunque sé que no está de moda. Y luego, pues las teorías de Popper, del falsacionismo, que han tenido una gran influencia, o las de Thomas Kahn, que básicamente era un físico teórico muy bueno y que habla de los paradigmas, ¿no? Bueno, creo que tanto uno como otro han sido brillantes, han tenido una gran influencia en lo que hoy estamos haciendo en investigación y en educación, pero para mí el falsacionismo de Karl Popper es correcto, digamos, mental y teóricamente, pero cuando ha puesto ejemplos como, por ejemplo, la crítica a la evolución darwinista, lo que ha demostrado es que no conocía la teoría de la evolución, sencillamente, no era biólogo, ni había estudiado biología, ni le interesó la biología y no sabía distinguir entre adaptación y supervivencia. Teníamos conceptos ahí un poco raros. Y luego Thomas Kahn, pues, o Kuhn, pues, que realmente ha llevado, o sea, el tema de los paradigmas es potentísimo, creo que tiene una gran proyección, pero lleva a una idea de comunidad científica que yo rechazo. Yo no creo en la comunidad científica. O sea, yo no creo que si aquí somos 50 científicos y nos sentamos, decidimos quién entra por la puerta y quién sale. Y voy a poner un ejemplo que para mí es paradigmático. El cambio climático. Yo creo que todos los que hemos estudiado algo de ecología y biología sabemos que el cambio climático se viene produciendo desde el origen de la Tierra y está documentado, así que nadie discute el cambio climático. Todo el mundo trata de saber si el cambio climático es de origen antropogénico, el que tenemos ahora, y ahí es donde viene lo bueno. Ahí es donde viene que usted ha proyectado la idea de cómo idea científica en que cualquier persona que disiente sobre lo que opina el panel de expertos que creó la ONU, luego la UNESCO, y que lleva el tema del cambio climático, pues ya no puede hablar. Sencillamente, si uno dice que el Ártico se está derritiendo, a todo el mundo le parece bien. Y si uno dice que la Antártida está duplicando el tema del hielo y que lo que ocurre es que no tenemos ni idea de lo que pasa con el clima, pues ya a uno le dan en la cabeza porque hay una comunidad científica que ha decidido que ese paradigma es el que hay. Entonces, yo creo que el problema de los paradigmas es filosófico, evidentemente, es social, es político, pero no hace bien a la ciencia. La ciencia se basa, y la ciencia de la educación también, en la idea de que uno o varios científicos realizan experimentos, realizan investigaciones, las ponen a disposición del resto, que pueden repetirlas y, como decía Calpope, falsarlas o refutarlas. Y no se hacen en comunidad, porque entonces entraríamos en un aspecto más bien de tipo religioso que científico, donde existe una comunidad de sabios, de adeptos o de iniciados que determinan dónde está el límite de la ciencia. Evidentemente, si alguien ahora dice que la Tierra es plana, el otro día, si quieren luego podemos compartirlo, vi un congreso de terraplanistas, pues sí, sí, existe, hay una sociedad terraplanista, creo que en Estados Unidos. Pues si uno va allí y oye aquello, pues claro, evidentemente, dice, bueno, esto está fuera de la ciencia, vale, de acuerdo. Pero no me refiero a eso, me refiero a que si yo encuentro evidencia que refuta una teoría, para mí la evidencia vale más que la teoría. Y he llegado últimamente en España a ver cosas como que una tesis doctoral, terminándose, se le dice a un estudiante, cambia usted los objetivos, porque las evidencias que ha encontrado no corresponden a esos objetivos. Oiga, no, si las evidencias no corresponden, cambie usted su manera de ver el mundo, no cambie usted el objetivo de la tesis para que le venga bien con la evidencia, ¿no? Es decir, yo creo que en ese tema, pues las teorías, o sea, el positivismo lógico sigue teniendo su historia. Y esto es muy discutible. Vamos ahí entonces terminando. Entonces, ¿qué universidad, de alguna forma, me gustaría a mí ver, digo, ¿qué universidad de Granada, qué universidad de Costa Rica, qué universidad global me gustaría ver a mí? Bueno, me gustaría ver una universidad en la que se busca, de alguna forma, el conocimiento, se busca que ese conocimiento pase a la acción. Y para ello, quizás, las dos personalidades que yo tengo como referente son Daniel Dennett, filósofo de la ciencia, que se salió de la modernidad al criticar el yo único, pero que es cientista puro, o sea, él cree que se puede llegar a establecer y hablar de la conciencia del lenguaje de yo a través de la ciencia. Y, por supuesto, un hombre muy vinculado a la vida en Costa Rica, que es Edward Osborne Wilson, el padre de la sociobiología, el padre de todo lo que sabemos de las hormigas, que comenzó su estudio aquí en Costa Rica en los años 50 con las hormigas contadas de hojas y que propone hoy el concepto de consiliencia, el concepto de recuperar la idea de unificar el conocimiento a través de estudios multidisciplinares que permitan entrar en los sistemas complejos por muchos lugares, sacar mucha información y corroborar las teorías desde muchísimas áreas de conocimiento. Solo voy a poner un ejemplo, que sería, yo estoy trabajando ahora en matemática y en edad temprana y, bueno, estamos haciendo como test de estrés, de estrés matemático, y esos test se basan en la percepción que tienen los niños de si están estresados o no. Yo la consiliencia que buscaría en esas futuras investigaciones sería monitorizar esos niños fisiológicamente y normalmente para saber si realmente el niño cuando dice que se siente estresado le ha subido el pulso, la tensión, han cambiado sus hormonas y las áreas del cerebro que se están activando son áreas del cerebro relacionadas con el estrés, porque si no nos quedamos un poco ahí cojo. No quiere decir que no sean importantes esas situaciones de percepción del estrés, la percepción es tremendamente importante y yo trabajo mucho sobre eso en la biografía, pero la consiliencia implica buscar médicos, buscar neurólogos, buscar sociólogos, antropólogos y otras áreas de conocimiento que corroboren lo que estamos aprendiendo desde la didáctica o desde la antropología social. Bueno, ¿por qué creo en ese mundo consiliente y lo veo necesario? Porque creo que la situación actual del mundo poscapitalista y de esa sociedad de información que puede ser objeto de crítica pero que creo que existe, todos los que estamos aquí somos trabajadores del conocimiento y todos los que están fuera por aquí cerca también, pues nos lleva a pensar en ese futuro. ¿Cuál es el futuro de la sociedad en las próximas décadas? Bueno, ahí vienen los economistas. El otro día leí que Nice Bidet es futurologo. Bueno, no, son estudiosos de lo que se llama escenario futuro. No hay una pequeña diferencia, ¿no? La bruja Lola o todo este tipo de cosas sí son futurologos. Esta gente aplica técnicas económicas y técnicas estadísticas, ¿no? Pero bueno, la idea es que el mundo va a ir por ahí, ¿no? Va a ir por unas tendencias en las que, por ejemplo, el norte ya no va a ser dominante, sobre el sur, está en la zona del Pacífico emergente, los grandes, los dragones del Pacífico, o donde la economía deja de ser nacional, deja de ser mundial. Eso nos afecta como universitario y nos implica que el tipo de la izquierda, Johan, son economistas también. Todos estos son economistas, ¿no? Y al final se han hecho ricos haciendo libros. Los pedagogos jamás nos haremos ricos haciendo libros. Eso se lo garantizo. Y los filósofos, me temo que tampoco, me temo que tampoco. Bueno, ellos lo que nos dicen es que en la sociedad del conocimiento, los japoneses de la derecha dicen que la dificultad será no crear conocimiento, sino transferirlo y compartirlo. Y Johan Son, con su efecto medicina, lo que dice es que en el futuro los grandes descubrimientos ya no serán disciplinares, serán interdisciplinares. Y, de hecho, en ese libro, que es muy interesante, se prepara. Así que yo quiero una universidad conciliente. Quiero una universidad y un sujeto, o un individuo con referente en un sujeto moderno, o casi moderno, en el que los objetos de estudio se analicen desde muchas disciplinas y esos sistemas complejos, como el ser humano al que estamos abordando, se puedan ver desde tres, cinco, siete perspectivas que luego se vuelven a reunir. Y en esa reunión, en esa reunificación del conocimiento, es donde vamos a encontrar el refuerzo de lo que pensamos. Entonces, ¿cómo sería, y ya termino y les dejo para la reflexión, ¿cómo sería el individuo conciliente que yo veo? Pues sería un individuo que quiere saber. Y en eso ya aprovecho la cita de Leonardo. Sería un individuo que quiere saber más allá de su disciplina. Como anécdota les diré que yo abandoné mi grupo de investigación en el que estuve de diez años cuando alguien me dijo, bueno, ¿y tú qué haces aquí si tú no eres pedagogo? Digo, pues yo soy biólogo de formación. Y me levanté y dije, coño, ¿esto es verdad? ¿Qué hago yo aquí? En un sitio donde solo hay pedagogos. Y me fui a un sitio donde tenemos médicos, pedagogos y otra gente más diversa. Así que conocer de otras disciplinas es muy interesante. También quiero un individuo que se oriente a investigar con base en la evidencia y no en la ocurrencia. Muchas veces mis estudiantes son casi todos de educación social, que son una gente muy comprometida con el mundo. Y se les ocurren cosas. Y se les ocurren cosas que no tienen sentido ni están vinculadas con la realidad, ni con las evidencias que tenemos. Entonces yo creo que el conocimiento debe estar vinculado a la obtención de evidencia. Esa es mi opinión personal, evidentemente. Creo en un individuo universitario que esté dispuesto y capacitado para trabajar con gente de otras disciplinas. Que no esté, digamos, creando un corralito. Que no esté creando un lugar donde él está cómodo con la gente que piensa, trabaja y se formó con él. Sino que se abra a disciplinas. Y cuanto más diferente, incluso el arte y la profesión civil también me sirven, mejor. Un individuo que sea capaz de revisar las aportaciones de otras disciplinas y entenderlas. Y incluirlas en las suyas propias. Y que si está estudiando matemáticas, requiera, por ejemplo, el apoyo o la investigación de otros que no son matemáticos. Y finalmente, alguien que sea capaz de proyectar eso en acciones concretas de redes, de congresos, de investigaciones multidisciplinares, aprobiándolas no solo desde la propia investigación o docencia, sino también de la gestión. Yo creo que los líderes, los gestores de las universidades tienen en este papel una gran responsabilidad. Y termino, que creo que me habré pasado algo, disculpa. Entonces, muchísimas gracias por escucharme. Y ahora, pues si quieren hacer alguna pregunta, o luego después estaremos aquí, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, don José. Si se queda en el estrago un segundito, vamos a abrir el espacio para dos preguntas. Que ojalá no, entre preguntas y respuestas, nos superemos los diez minutos. ¿A quién le gustaría plantear una pregunta? A don José, después de esta brillante exposición. Y también, este reto que nos lanza a reivindicar la modernidad. Así me gusta. Bueno, si después me quieren de todas formas preguntar, yo voy a estar por aquí. Entonces, hay alguien que se atreve. Bueno, primero saludarlo. Me pareció una exposición muy interesante y muy valerosa. Porque reivindicar la modernidad en este momento es complejo. Sobre todo en entornos universitarios. A mí me toca exponer en la tarde. Entonces, voy a adelantar un criterio y quisiera ver cómo lo conciliamos. Yo creo, por lo menos en la universidad latinoamericana, no sé, en el contexto español en este momento, y que uno de los grandes problemas del sujeto en la educación es que se ha discutido mucho desde la posmodernidad, pero las universidades, por lo menos en América Latina, nunca nos hemos despegado de la idea de la modernidad. Una idea de la modernidad mal entendida, dicho sea de paso, y muy manoseada. Pero ha habido mucho discurso postmoderno, pero eso no ha llegado todavía, y creo que tiene que ver con el rezago del movimiento del pensamiento en el sur. Nosotros no hemos llegado todavía, ni siquiera creo yo, y esa es mi posición, y quisiera ver qué piensa usted, a replantearnos toda la discusión postmoderna del sujeto en la educación. No hemos llegado ahí. Se ha discutido en ciertos foros académicos, pero eso no ha permeado, digamos, en la base. Entonces, un poco, y recuperar la modernidad, como la planteó usted, yo estoy de acuerdo casi en el 80% de los planteamientos que usted expresó en su exposición, es como regresar a algo de lo que en realidad todavía, por lo menos en el contexto nuestro, no hemos salido. No sé qué piensa usted de su área cotidiana de labor, porque en realidad nosotros no hemos salido de la modernidad, y seguimos atorados un poco ahí todavía con esa idea, porque las universidades nuestras siguen siendo universidades ilustradas, sea lo que sea que eso signifique, pero el discurso de fondo y la praxis, sobre todo, sigue siendo una praxis anclada en la ilustración, pienso yo. Es un poco mi comentario. ¿Le contesto ahora? Bueno, pues casi diría, me alegra que me haga esa pregunta, como los ministros, porque ese es el problema. El problema es que yo me levanto por la mañana y estoy en la modernidad, aquí y en España. Entonces, como soy un hombre pragmático y de acción educativa, todavía no he visto ningún modelo postmoderno en educación y eso me plantea una duda. ¿No lo he visto porque hay fuerzas oscuras que lo impiden? ¿O no lo he visto porque no hay manera de organizar un modelo postmoderno? Porque ahí esa es la preocupación de mi persona como educador. A mí me encanta, por ejemplo, que la gente diga que quiere romper el currículum. Yo soy de currículum, ¿no? Esa es mi especialidad. Que quiere romper las materias, que quiere... No he visto a nadie que se atreva a romper las materias. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Y al final, cuando los postmodernos más avanzados se sientan en una comisión universitaria en España a definir las materias, definen modelos por competencia. ¿Los dejan o no los dejan? No lo sé porque yo no estoy en esas comisiones. Pero que nadie ha conseguido decir bueno, esta es mi universidad postmoderna, vamos a analizarla a ver si realmente no. Entonces, yo me siento en la modernidad por eso creo que realmente no la reivindico. Lo que digo es que estamos ahí. Ahora, ¿que queremos decir que hay que cambiarlo? Yo no. Yo digo que no hay que cambiarlo. Esa es la diferencia. Pero que realmente tiene usted razón es que nadie ha salido de la modernidad salvo en la idea de algunos pensadores. Entonces, nadie ha salido de la concepción curricular por materia y área. Nadie. Y lo que han hecho es parches absolutamente, al final, infumables. Yo doy clase de matemáticas, de lengua y de física, pero el día del árbol, el día de no sé qué, el día de la mujer, oiga, ¿y cuándo enseño matemáticas? No, porque esto es... Oiga, pero usted me dice aquí que tengo que poner nota de matemáticas. Entonces, estoy deseando, creo que no lo voy a ver, ese es mi problema, que me den un modelo postmoderno de universidad para poder ver si eso funciona. Ahora, ya. Lo que ya podríamos discutir, y por eso es que estoy totalmente de acuerdo con usted, no en aquí, sino en España, en Europa. En Europa la universidad es un modelo de la modernidad, clarísimo. Pero los pensadores que están dentro de la universidad hablan mal de ese modelo todos los días desde que se levantan hasta que se acuestan. Pero ellos han tenido la posibilidad de cambiarlo, porque tienen mucha influencia política de política educativa y no lo han hecho. Entonces, a ver si dentro de años nos vemos y podemos hablar de eso. Pero realmente yo pienso como usted, ¿no? No existe, yo no conozco ningún modelo postmoderno. José Pablo Mesa del Centro de Investigación y Evaluación Institucional de la UNED. Bueno, primero que todo es muy evidente que su posición es de carácter positivista y desde mi práctica laboral le puedo decir que lo que encontramos en el Centro de Investigación y Evaluación Institucional es que las universidades son realmente muy complejas. y la pregunta sería ¿es la transdisciplinaridad la forma del abordaje del estudio de la complejidad para usted? Sí. Bueno, yo la llamo interdisciplinaridad porque no distingo entre, o sea, no sé si transdisciplinar es diferente. Yo entiendo interdisciplinar cuando un mismo objeto de estudio se aborda desde distintas disciplinas o áreas. Esa es la idea. Y creo que sí. Que claramente los sistemas complejos y el sistema de la vida humana y de las organizaciones humanas es muy complejo no se puede abordar desde una sola disciplina y hoy menos. Porque ya no desde el punto de vista de la complejidad filosófica o tal sino desde la organización requiere estudio económico estudio psicológico estudio de carácter académico estudio incluso de carácter antropológico y de otro tipo y también de salud etcétera. Ahora por ejemplo yo estoy trabajando en una línea de mejores de los rendimientos académicos a través de la reducción del estrés y ahí estamos trabajando con animales con perros y ahí necesitamos psicólogos necesitamos médicos necesitamos antropólogos necesitamos sociólogos necesitamos mucha gente que entre de su disciplina haga lo que saben hacer y reúnan toda esa información no vale para mí no vale de otra manera yo creo que sí no creo que sea la solución yo no creo en soluciones en el bálsamo de Fiera Brás eso no creo es más creo que hay muchas formas de solucionar un problema dependiendo de los abordajes o de las disciplinas pero creo que sí que para mí el futuro requiere que las personas de distintas disciplinas se junten y aborden los mismos problemas eso dará desde mi punto de vista mucha mayor potencia a los resultados y creo lamentablemente que a pesar de todo el pensamiento hacia los diversos sujetos en realidad en la universidad por ejemplo española los sujetos yo no sé si son modernos o postmodernos pero son únicos y fuera de los pensamientos únicos es muy difícil trabajar en la universidad en un tipo de pensamiento y en otro otro entonces no sé si he respondido a su pregunta pero sí yo creo que sí que la transdisciplinaridad o interdisciplinaridad es el lugar donde se van a conseguir los avances suficientes para mejorar entornos organizativos como es una universidad muchas gracias muchas gracias al doctor José Gijón por esta interesante exposición gracias también a Giselle Davanzo que nos acompaña en la universidad UCIMET gracias también a nuestro próximo expositor el señor Gustavo Hernández Castro y a Johnny Cartín Quesada igualmente a Luis Segreda Mena por haber sido los gestores intelectuales de este evento en el que reunimos diferentes perspectivas sobre el sujeto universitario tengo el honor de presentar el siguiente expositor en la mesa el señor Gustavo Hernández Castro gran amigo poeta camarada académico e investigador de la universidad hasta la distancia sus líneas de especialización son filosofía subjetividad literatura y sistemas de calidad cuentan a su haber con una producción académica recogida en seis libros y numerosos artículos publicados en revistas de especialidad y de proyección internacional sin más una bienvenida don Gustavo hola gracias don buenos días quiero agradecer a las compañeras y compañeros del programa de investigación en fundamentos de educación a distancia pro y fet y de la red internacional de investigadores en educación a distancia en línea abierta de DIC y la figura de su coordinador Maynard Barrientos por la invitación para participar en el primer simposio sobre recuperación del sujeto en la educación superior quisiera también agradecer a todos los compañeros y compañeras del pro y fet que estuvieron y están en la preparación académica y organizativa de este simposio que sin lugar a dudas enriquece el pensamiento filosófico y académico de la UNED y ennoblece la perspectiva filosófica de la educación como un tema que compete no solo a las universidades sino también a los tomadores de decisiones que expresan su visión de mundo en la elaboración entre otros elementos de las políticas públicas el tema que me corresponde compartir con ustedes se titula sujeto y educación la recuperación del sujeto este tópico se vincula a una investigación que en este momento se encuentra en curso y que está registrada en la vicelectoría de investigación de la UNED con el auspicio del PRODIFED y con el apoyo de la cátedra de estrategia empresarial de la escuela en ciencias de la administración que se titula la investigación en su conjunto la recuperación del sujeto en la educación universitaria en modalidades a distancia para la exposición del día de hoy la estructuro en tres pequeñas secciones la primera parte se domina el sujeto y por sujeto se debe comprender la persona es decir ustedes y yo los pobladores de nuestro mundo no es un sujeto abstracto amalgamado por colectividades por ideologías o por constructos conceptuales herencia de la modernidad es el sujeto que todos los días transforma su entorno mediante el trabajo el estudio las relaciones sociales y que incide o por lo menos lo intenta en la construcción de sociedades inclusivas en la construcción de mundos posibles la segunda parte analiza el sujeto y la educación universitaria se discute que la recuperación del sujeto inicia con la vinculación conceptual de la educación universitaria con la lógica al capital humano concebida en el proceso de acumulación capitalista como productora de capacidad técnica de trabajo es decir se educa para que la persona se inserte en el mercado laboral dejando de lado la enseñanza humanística necesaria para que la persona pueda tomar las mejores decisiones desde el punto de vista de una ética para la vida y la tercera parte se plantea una corta conclusión que tiene como propósito dejar abierta algunas líneas de discusión acerca del tema en este particular vamos a discutir entonces la primera parte el sujeto se analiza la recuperación del sujeto en la educación universitaria los criterios de análisis utilizados y que se desarrollan en esta exposición parten del examen epistemológico de la postura sujeto-jeto y su propuesta respecto a la posición del ser humano en el mundo en una modernidad en cual las identidades por los sujetos en las sociedades modernas son constructos inestables y la subjetividad marca su derrotero en significante de corta duración es preguntarse cuál debe ser la ruta del docente en la complejidad de los sujetos estudiantados y cuál debe ser la ruta del estudiantado en la complejidad de los sujetos docentes en el cual el espacio reflexión docencia investigación y extensión es un espacio de trabajo necesario que insective un pensamiento crítico y por lo tanto la construcción de un sujeto en constante transformación en búsqueda del bien común es afirmar la tesis filosófica que consola la docencia y el estudiantado no alcanza para la construcción de un pensamiento crítico que contribuye a la construcción de una sociedad inclusiva y posible la subjetividad en la educación universitaria no se debe abordar desde una ética y estética independiente de cualquier consideración extra filosófica es decir el disfrute de lo ético por lo ético de lo bello por lo bello de la enseñanza por la enseñanza del aprendizaje por el aprendizaje la subjetividad la subjetividad en la educación universitaria es una categoría intrínsecamente cohesionada con la economía y la política la subjetividad en la educación universitaria se manifiesta mediante el poder liberador del bien común para que el sujeto realice el proceso de sujetabilización ontológica hacia el cambio social si se admite que el conocimiento es posible a partir de la unidad dialéctica sujeto-objeto entonces se acude a la categoría de la realidad o de las cosas mismas para acentuar el fundamento de la posibilidad del conocimiento en este contexto es necesario elevar al sujeto a una categoría de análisis filosófico con respecto al ser es decir el sujeto es ser en cuanto sujeto que se apropia de las relaciones sociales para construir una espiritualidad del bien común no como impone la modernidad en extremis o la modernidad inacabada o la posmodernidad sino como una forma de convivencia humana opuesta al no ser es decir a la muerte en otras palabras el sujeto se gestopone en una modernidad no de contemplación o de construcción o de destrucción perdón sino de acción para la vida el sujeto es un sujeto individual pero también colectivo ambos son como los dos caras de una misma moneda es una unidad inseparable con capacidad de acción en tanto de recuperar la voluntad de actuar sobre la realidad con que está concebida en la modernidad es una realidad en cual el asesinato es suicidio me explico mientras la educación no extienda su epistemia hacia la protección de la naturaleza en esa misma medida y conforme se desbaste la naturaleza se destruye la vida misma en otras palabras si se elimina la naturaleza se extingue el ser humano ahora bien cabe la pregunta ¿cómo actúa esta subjetividad en la realidad? y aquí el compañero nos hizo una buena explicación de la modernidad en sus principales representaciones filosóficas y en este sentido al realizar una crítica filosófica del pensamiento moderno llama la atención al afirmar que el sujeto en la modernidad se ha desdoblado primero en una posición sujeto-pensamiento en sus distintas variedades filosóficas o posiciones filosóficas y posteriormente un sujeto que piensa como en sí como sujeto actuante pero que al final de cuentas no soluciona el problema noxológico de la modernidad el sujeto se torna objeto y deja de ser un sujeto trascendental así pues la educación en la modernidad ha elaborado una postura para resolver la relación sujeto-objeto el ser humano al pensar que existe y tomar en cuenta su corporealidad se dibuja como un sujeto viviente es decir su reflexión ya no parte de su existencia sino de la posibilidad de seguir viviendo al disolver esta relación la realidad se convierte en una objetivación la cual no es otra cosa que es una transformación pura del objeto o dicho en otras palabras todo es objeto hasta el ser humano es objeto ¿cómo se traduce esto con la educación universitaria? parto de una tesis en el sentido de que la recuperación del sujeto inicia desvinculando la educación universitaria con la lógica al capital humano esta teoría es concebida solamente como productora de capacidad de trabajo es decir se educa para que la persona se inserte en el mercado laboral lo anterior se viabiliza mediante una sumatoria de contenidos que se regulan conforme el estudiantado supera los distintos niveles y pruebas evaluativas durante el periodo de estudio es relevante aclarar que no se está desconociendo en la persona la formación brindada del sistema educativo ya que en sí misma es necesaria para la movilidad social lo que se debe discutir es la necesidad de plantear la educación universitaria como un mecanismo que permita conectar al sujeto en un proceso permanente de cambio que incida no solamente para el trabajo sino también que sea parte de la construcción de una subjetividad para la vida en otras palabras es la búsqueda de un nuevo sujeto trascendental aunque la teoría del capital humano tiene sus orígenes en la década de los 60 en Costa Rica se comenzó a gestar posterior al decenio de 1980 cuando el capitalismo global inicia su escalada para cobijar a todo el mundo en una lógica de una sociedad de conocimiento y de la información instituciones como el Banco Mundial junto con los gobiernos corporaciones multinacionales organismos multilaterales y financieros iniciaron procesos estratégicos para decidir que los estados promulgaran políticas públicas con la finalidad que los sistemas educativos se ajustaran a las nuevas corrientes globales tendientes a intensificar la acumulación en el sistema capitalista en el orden en el sistema económico global en el cual está inmersa la educación universitaria se les ofrece a las personas mediante mallas curriculares competencias para ejecutar una labor especializada esta distingue entre capital humano y capital humano adquirido el primero comprende actitudes físicas e intelectuales que son incluidas por el entorno que envuelven a las personas por ejemplo la alimentación la vivienda los espacios de recreación y la salud entre otros por su parte el capital humano adquirido se construye a lo largo de la vida mediante la educación formal e informal decidida y o por medio de la experiencia acumulada no obstante en ausencia de políticas públicas que incidan para que el sistema educativo incluya todos los sectores sociales igualdad de prioridades calidad académica infraestructura adecuada y preparación del profesorado ocasiona que la puesta en práctica de la prioridad de capital humano pueda por un lado acentuar la diferenciación de clases sociales y por otro continuar con el problema noxológico presentado en la modernidad de tal forma que las personas que logren acceder a instituciones educativas privadas de calidad desde la enseñanza primaria son quienes podrán escalar fácilmente en la estructura social y colocarse en los puestos de trabajo con remuneraciones ubicadas por arriba del persistir 75 manteniendo la disyuntiva del sujeto viviente en contraposición de un sujeto para la vida solo como un ejemplo en Costa Rica un estudiante ingresado de colegios privados tiene el doble de probabilidad de inscribirse en la universidad pública mientras un 18% de estudiantes que proceden de la educación pública logra ingresar al sistema universitario adicionalmente el 53% de los jóvenes entre 3 y 17 años que están matriculados en la educación secundaria provienen del 20% de las familias económicas más solventes quintil quinto por su parte el 20% de los estudiantes que se matriculan en la educación pública emergen de los 20% de los hogares más pobres datos de la NAO y del programa de Estado de la Nación así pues invertir en políticas educativas en el que quepan todos y todas además de brindar beneficios económicos para las personas que se educan detribuye con bienes no monetarios relacionados con su mejora de calidad de vida cultura ocio sin políticas educativas inclusivas la educación incumbre directamente potenciar los efectos externos positivos para un solo sector de la sociedad en la lógica del capitalismo global los efectos externos son el incremento de la productividad de la fuerza de trabajo el aumento del capital físico y la expansión de la innovación tecnológica en aquellos países que no son periféricos o dependientes no escapan a esta lógica los países llamados desarrollados y contienen en sus propias estructuras procesos de desarrollo desigual precisamente los efectos externos atribuidos a la lógica del capital humano son los que inducen al Estado a participar en forma activa en inversión en educación de esta forma en el ámbito de la economía pública la educación constituye un área propia para la acción del Estado por los beneficios sociales de servicio y de las externalidades positivas que generan para la sociedad adicionalmente la teoría del capital humano equipara a la educación con la fórmula contable de la depreciación este proceso de depreciación se produce cuando el aprendizaje recibido no se utiliza en el mediano plazo o cuando surgen nuevas ideas que hacen que los conocimientos y habilidades aprendidas quedan obsoletas este enfoque contradice el fundamento epistémico de la misma teoría la teoría establece que el capítulo humano es posible mediante la inversión dada al proceso educativo por tal razón la educación no puede quedar obsoleta ya que el desarrollo y los conocimientos científicos y técnicos son procesos que dan cuando parte integral de la gestación de la operación del mismo conocimiento se dan lo anterior porque los centros académicos universidades institutos especializados centros de investigación entre otros además de investigar y desarrollar modelos y teorías también preparan a las personas para ocupar los puestos de trabajo que la sociedad necesita por otro lado el proceso de depreciación del capital humano según esta teoría es especialmente grave en situaciones de desempleo jubilación o muerte el capital humano posee un sujeto que no es transmisible a otros individuos y se extingue cuando la persona se jubila o muere por esto el capital humano exige permanente movimiento como todo capital ya que cuando permanece ocioso por el desempleo se menoscaban las habilidades adquiridas al concebirse la educación como un instrumento al servicio de la lógica del capital con el propósito de hacer intensiva las fuerzas productivas mediante la formación técnica y universitaria el sujeto se dobla en un sujeto actuante es un sujeto que privilegia el cálculo de la utilidad para alcanzar fines determinados sin cuestionar la racionalidad de estos fines mediante la educación se despegan marcos categoriales de la razón mítica y en conjunto con la razón instrumental se elaboran modelos que privilegian la utilidad sobre el objeto incluidos los seres humanos ya considerados objetos así pues las categorías míticas trascienden la razón instrumental pero aplican la realidad de manera aparentemente racional en otras palabras la razón mítica aparece cuando la racionalidad de razón instrumentales es advertida y percibida en amenaza para la vida por ejemplo categorías de las ciencias empíricas y sociales como competencia perfecta planificación perfecta eficiencia eficacia crecimiento económico punto cero mano invisible del mercado serían ejemplos pertinentes el sujeto actuante al privilegiar el cálculo de utilidad y la utilidad de la acción sin cuestionar la racionalidad misma de esas categorías posibilita que tanto la razón mítica y la razón instrumental se tornen destructivas para la naturaleza incluido el ser humano asimismo y frente a la razón instrumental que mediante la construcción de sujetos abstractos profundiza aceleradamente las razones míticas se torna relevante necesario y viable filosofar acerca del retorno del sujeto en la educación universitaria como propuesta ética para la vida contra el nihilismo subjetivista que considera que la vida carece de valor alguno y solo el medio fin en su cálculo de utilidad tiene valor la lógica del capital humano ante esta disyuntiva se debe construir una educación universitaria que privilegie tanto la ética del bien común una ética para la vida como la sólida formación técnica y universitaria es decir el retorno el regreso del sujeto pensante que elimine del estudio de la realidad las categorías de razón mítica e instrumental y con ello posibilita una educación para la convivencia para la paz y para el cuidado de la naturaleza y en creciente desarrollo para el bienestar del país y de la humanidad existe una una linda historia contada en un poema escrito por el poeta griego egipcio Constantino Cavafis sobre Ulises y su viaje del regreso a Itaca recordemos la la odisea recordémonos que Ulises pasó 20 años fuera de Itaca los 10 años que duró la guerra de Troya y otros 10 años que transcurría desde el fin de la guerra hasta su llegada a Itaca la enseñanza de este poema de este poeta griego es el siguiente la experiencia de viaje hará de ti una persona mejor no una persona rica si no aprendes de esta experiencia de nada servirá llegar a Itaca es decir que la experiencia de viaje todas las experiencias recibidas acumuladas de regreso son las mejores experiencias de vida para una aplicación a la acción en este sentido la recuperación del sujeto en la educación unitaria debe ser ese viaje en el cual se debe llegar primero a ser una mejor persona y luego a vivir mejor de esa educación porque de esta forma se contribuye a elevar las capacidades sociales de la nación termino con una pequeña conclusión en el sentido que el retorno del sujeto implica un sujeto vinculado con la economía y la política entendida esta última como el bien común la producción de una economía en particular se da a partir de relaciones económicas conjuntas es decir es la transformación de insumos mediante la mediación del ser humano son las personas las que imprimen al proceso de producción y el conocimiento y por ende las competencias y técnicas que afectan las materias primas para transformarlas en productos destinados a satisfacer bienes limitados disponibles en el mercado así pues el trabajo humano no es una mercancía solamente es un proceso de transformación que genera valor para el individuo que lo crea para el beneficio de la sociedad en general en esta línea de pensamiento el concepto de capital humano pasa a ser una categoría económica que disfraza las contradicciones de clases sociales existentes para deligar el sujeto del trabajo mismo al eliminar la subjetividad del trabajo se eliminan las contradicciones de clase la construcción de una sociedad en la cual quepan todos y todas pasa por la educación y el trabajo en otras palabras no puede haber trabajo y educación sin sujeto y sujeto sin trabajo y educación muchas gracias muchas gracias Gustavo Hernández Castro por su interesante ponencia sobre el sujeto y la educación en donde insta a caminar un viaje de regreso que recupere la noción del sujeto desde una perspectiva más ética abrimos el espacio también para dos preguntas que tengan para nuestro invitado Gustavo bueno muchas gracias a ambos expositores por lo que nos han planteado al día de hoy mi nombre es Nora González yo soy funcionaria de la UNED realmente quedo con digamos como con muchas ideas que se me entrecruzan cuando me pienso a raíz de la información que ustedes nos dan ahora como sujeto universitario que soy verdad y un poco la responsabilidad que tengo al trabajar en una universidad pública porque por un lado digamos se me plantea un reto de la ciencia verdad de hacer ciencia de manera interdisciplinaria por el otro lado se me plantea un reto en el cual me ponen en la contraposición de ser un sujeto primero antes que sujeto universitario un sujeto de un sistema capitalista que tiene muchas contradicciones y que como tal me exige una posición en el mundo verdad y en el sistema político y económico moderno si esto es así digamos si yo tengo estas dos posiciones entonces yo pienso bueno cuál es el papel que debemos tener si como latinoamericana verdad y como lectora de Freire por ejemplo donde me habla de un sujeto en la comunidad diferente donde ve la educación como una forma de liberarse justamente de estas presiones y de esta forma que nos han construido como sujetos económicos sujetos cosificados en realidad y bueno eso primero y segundo en un contexto en el cual cuando uno quiere hacer ciencia desde las universidades y sobre todo desde las universidades públicas en donde el mismo sistema capitalista que me construye a mí como sujeto y como sujeto investigador que hoy tiene que producir conocimiento para la ciencia y para el futuro tenemos todas las restricciones para poder cumplir con esa meta por lo menos en América Latina porque también la producción de conocimientos está llevando a ciertos centros son ciertos lugares son ciertas universidades son cierta latitud de las que producen conocimientos los demás podríamos hacer aportes mínimos para tratar de reivindicarnos nosotros como sociedad y de poder hacer algo bueno entonces en este sentido yo me encuentro como en una gran paradoja porque ¿qué hago yo? digamos como cientista social que soy como investigadora de una universidad pública latinoamericana centroamericana costarricense un poquito diferente al resto de Centroamérica no mucho digamos ¿qué hago yo con esta exigencia del sujeto? digamos es realmente la intención nosotros producir para cosificar nuestro trabajo para que sirva para la economía o es producir conocimiento para liberar al ser humano y para crearle condiciones para que puedan desarrollar su pensamiento complejo para que se piensen a sí mismos para que se piensen a sí mismas en función de sus propias contradicciones y lo que deben cambiar lo que deben mantener si yo trabajo en la universidad estatal a distancia con las poblaciones más excluidas de este país donde lo que se enseña muchas veces ni siquiera ayuda a que ellos puedan cambiar las realidades de su comunidad ¿cómo hacemos? pensamos en función de formar personas que puedan generar productos para la economía para la política o pensamos comunedianos ¿verdad? y toda esta deducción en función de un aporte más político económico no sé esa es como la reflexión que me queda y creo que ahora nosotros vamos a reflexionar mucho sobre eso también muchas gracias Nora no tengo la respuesta le puedo dar algunas pistas pero no tengo la respuesta cuando yo hablo de recuperación del sujeto de la modernidad también me estoy refiriendo al sistema socialista para que quede claro verdad que no estoy solo analizando un área de política del mundo recordemos que la modernidad tiene dos hijos el capitalismo y el socialismo el capitalismo es el hijo primario el hijo mayor con muchos más años y por ende este ha sabido recrearse para para seguir este sosteniendo el mundo el hijo más joven es el socialismo y Tupo ha tenido una etapa muy conflictiva posterior a la caída del muro de Berlín en el año 89 hasta hace años solo tenía 70 años de haber sido puesto en funcionamiento entonces a nivel histórico es como un segundo en el universo ese sistema no obstante nos dejó varias cosas importantes cuando yo digo esto por lo siguiente porque cuando hablo de la razón la razón instrumental entiéndase las ciencias en general esa para mí es la razón instrumental parte del sujeto que que la modernidad construyó lo construyó a partir de razones míticas que creemos que son ciertas porque la razón instrumental hacia la ciencia las avala por ejemplo en economía en los cursos de economía general en cualquier universidad del mundo siempre se habla de la competencia perfecta y cuando tengamos la competencia perfecta la sociedad será más distributiva y más equitativa pero resulta que la competencia perfecta no se da y no existe pero a la ciencia le interesa manejar ese proceso podemos llamarlo de codificación de fetiche como quiera si usted quiera llamarlo pero si nos vamos al otro mundo socialista ellos nos hablaban de la planificación perfecta y cuando la planificación perfecta del estado esté bien planificada perfectamente no habrá problemas de clases y todos seremos iguales y en esa disyuntiva con esas razones míticas la ciencia se ha incorporado a través de la educación universitaria de toda la educación pero sobre todo la educación universitaria seguimos revisando textos de economía general con este tipo de categorías para explicar la realidad la mano invisible del mercado nos dice la economía hay una mano invisible del mercado que regula la economía y por eso los neoliberales inteligentemente hablan de que el mercado se regula solo porque no hace falta tanta política pública y tanta división del estado hay una mano invisible que no la vemos pero ahí está y regula el estado y sabemos que no es cierto por lo menos los que somos de pensamiento crítico habrá otros que sí creen en el dogma entonces por eso no le tengo la respuesta lo que sí puedo decirle es que una de las de las vías de salida es que nosotros como docentes investigadores universidad cuando elaboramos programas de estudio mayas curriculares podamos desde ahí determinar cuáles son esas razones míticas que quieren que quiere la modernidad y la posmodernidad o la modernidad inacabada como iba a haber más que sigan fluyendo en los planes de enseñanza solo ese trabajo que es grande por cierto es un pequeño acto de rebelión racional para formar sujetos distintos sujetos que protejan la vida que protejan el bien común no obstante las universidades estatales y no estatales públicas deberían ir pensando un poco en la demanda universitaria en número de alumnos matriculados en la proporción de esos alumnos matriculados con respecto a la relación con el personal docente y de investigación el gasto o la inversión corriente por alumno matriculado esfuerzo propietario y recursos invertidos puestos en aulas número de alumnos contra grado de ocupación de la clase y disponibilidad de las clases número de laboratorios correcta equipación y numeración de espacios destinados a la enseñanza práctica bibliotecas número de libros o impresos respecto al número de alumnos y de contenidos cuántos números de libros pueden estar en esas bibliotecas y todos y cuántos de esos libros son ocupados solo por los docentes y por los estudiantes números de puestos en aulas informáticas incorporación de nuevas tecnologías para ese tipo de examen bibliográfico cómo está nuestra conexión de internet porque somos educación a distancia y a veces tenemos problemas con esa conexión tuvimos problemas esta semana matrícula y montar plataformas eso es eso es real tenemos que hablar de planes de estudio número de créditos contra planes de estudio cuál es la estructura de esta composición respecto a la duración del plan número de créditos prácticos y teóricos en la docencia y en los planes de estudio a veces nos topamos cursos de cuatro créditos y pareciera que son de tres o cursos de tres créditos y pareciera que son de cuatro por el tipo de contenidos que están desplegados la oferta optativa de la titulación es viable es posible es flexible cómo está esa vinculación del estudiante con la realidad porque la realidad no la podemos extraer de la empresa privada educamos personas titulamos personas para que se incorporen a la empresa privada a la oferta pública solo en Costa Rica hay un millón cuatrocientos empleos privados y la oferta pública capta no más de cuatrocientos mil trabajadores públicos créditos prácticos respecto a la docencia la metodología y su importancia posibilidad de que el alumno evalúe al profesor entre otras cosas es un tema tabú nosotros los docentes nos seguimos recusando de que no se evalúen y si no se evalúen cómo los van a evaluar ahí hay problemas todavía metodológicos hay que ver tasas de abandono indicadores de rendimiento académico fracaso etcétera también tasas de graduación cuántos títulos estamos matriculando imagínense que en un dato y no quiero hacerle muy largo el cuento pero se me perdió aquí está hay un dato del Estado de la Nación que ya les digo que los títulos otorgados en la educación superior las universidades privadas se están otorgando 29.393 títulos respecto a 13.854 de las universidades públicas eso es un dato que hay que estudiar y a nivel de posgrado las estatales están titulando 1.617 personas y la privada está titulando 3.490 y aquí déjenme decirle que el análisis más simplista sería que las universidades privadas son más fáciles y no no anda por ahí el tema no anda por ahí anda por otras por otras situaciones entonces más bien el retorno al sujeto es posibilitar en educación universitaria ese sujeto crítico pero tiene que ser crítico desde que las mallas culetarias y los contenidos sean críticos porque si no volveremos siguiendo el ciclo vicioso de la modernidad que es explicando la realidad a través de categorías míticas que son míticas pero creemos que son reales puesto que la ciencia nos ha dicho que son reales y termino con competencia perfecta en el capitalismo y planificación perfecta en el socialismo son son cíclicas las las dos alternativas nada pregunta de final en realidad para 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 ambos me parece importante esta pregunta porque que en la proyección que nosotros hacemos de la universidad que creemos y del estudiante universitario que creemos se olvida que el estudiante universitario es una persona no solamente que va en busca de conocimientos sino también de valores y principios el universitario juega ama se divierte etcétera una concepción en la proyección del universitario que queremos que solo sea productor de conocimiento deja de lado lo que en realidad podría tener un efecto en la sociedad que es la ética la política una serie de elementos que son sumamente importantes entonces usted Gustavo mencionó algo de la ética del bien común me parece muy interesante me gustaría que la pregunta contestar la pregunta de cómo toman en cuenta el aspecto ético en la educación superior a futuro en la construcción de un sujeto trascendental suena muy filosófico pero es posible acordémonos que la modernidad pensó un sujeto y aquí lo tenemos es el sujeto que consume diariamente hasta sus propios recursos es un sujeto creado para consumir entonces nosotros como pensamiento universitario deberíamos construir a través de todo el sistema educativo y de los que llegan al sistema universitario construir un sujeto trascendental posible que y esto no es utópico en la medida que dejemos de ser utópicos esa medida utópico no es lo mismo que mítico para aclarar también porque no pueden en la medida que dejemos de ser utópico perdemos la esperanza y entonces es decir mejor cerremos las puertas y apaguemos la luz ¿verdad? entonces en la construcción de un sujeto trascendental que posibilite no solo intensificar las fuerzas productivas para vivir mejor pero al mismo tiempo saber que tenemos que tener medida para obtener de la naturaleza todos los bienes y sumos para vivir mejor y eso lo hacemos con un sujeto que tenga una ética no normativa ni vital sino una ética para la vida porque dentro de de lo que hay algo que es infinito si podemos entrar en esa categoría todavía es el sujeto nuestras generaciones se van se van desarrollando y le vamos heredando las generaciones futuras lo bueno lo malo deberíamos empezar a crear un sujeto trascendental para que le herede a las nuevas generaciones o sea a nuestros nietos y nietos un mundo posible donde el trabajo colaborativo transdisciplinario sea la medida para elaborar proyectos que incorporen y vean lo que estoy diciendo que incorporen a las mayorías y cuando algo de mayorías también voy a hacer una cifra económica la mayoría del quintil 1 en el caso de Costa Rica no sobreviven al mes con 200 mil colones al mes y que son núcleos familiares de 5, 6, 7 personas mientras el quintil 5 que son los que tienen más ingresos son los que poseen y consumen entre lo que pueden lo mejor entonces son los que entran a la universidad correcta entonces don Luis más bien esa es la construcción de un sujeto trascendental y al construir un sujeto trascendental tenemos que revisar las categorías míticas que a través de la razón instrumental de la ciencia se están explicando desde la primaria secundaria y terminan con el sistema universitario muchas gracias Gustavo por tus respuestas y por tu brillante exposición gracias a todos por las preguntas también este simposio el primer simposio internacional espero que no sea la única versión vamos a tener hacer el esfuerzo para seguirlo repitiendo es dedicado al doctor Franz Hinkelhammer el cual se había comprometido a estar acá con nosotros para compartir sus puntos de vista también pero su avanzada edad pues ha recaído un poco en enfermedad en estos meses se recusa pero hemos querido los organizadores dedicarle a don Franz el desarrollo de este simposio es muy grato para mí anunciar a nuestra tercera expositora que en realidad habla en nombre propio y también de doña Leonora además ambas de la Universidad Castro Carazo y se ha tocado el tema acá de la relación público-privado en educación superior así que me parece que esta exposición también va a ser muy importante el título de la presentación es mirar las realidades desde las intersubjetividades a cargo de la doctora Yalile Chan Jiménez vicerectora de vida estudiantil de bienestar estudiantil de la Universidad Castro Carazo ella ha trabajado como docente investigadora en los diferentes niveles de la educación general básica y superior en la Universidad de Costa Rica Universidad Nacional de Costa Rica y Universidad de la Salle en México y en Costa Rica tiene además su doctorado en educación por la Universidad de la Salle y habla también en representación de la doctora Eleonora Badilla-Saxe rectora de la Universidad Castro Carazo quien se disculpa por no estar ahora entre nosotros pero le mandamos un saludo afectuoso y de sincera condolencia la doctora Eleonora es rectora de la Universidad Castro Carazo y catedrática de la Universidad de Costa Rica donde también trabajó por 35 años tiene su doctorado en educación por la Universidad de la Salle y es ávida intelectual que ha publicado regularmente en revistas especializadas y en secciones editoriales en medios de comunicación colectiva sin más doctora Yaline muchas gracias buenos días ¿cómo se sienten? medio cansados ¿no se quieren estirar? poquito así nos podemos dar ese permiso yo creo como de levantarse y estirarse estar acá con con ustedes me permite primero reflexionar sobre lo que escuché porque cuando la vicerectora de investigación se presentaba yo comencé a hacer algunas anotaciones porque tiene que ver también con lo que nosotros vamos Eleonora y yo escribimos para este foro ella decía que pensáramos en nuestra lista la lista del día de hoy y en mi lista del día de hoy precisamente por la ausencia de Eleonora acá que es totalmente involuntaria quise escribir en mi lista que quiero sentir a mi amiga a mi hermana y a mi compañera desde la mismidad que a las dos nos caracteriza como personas y seres humanos quisiera mandarle a ella todo mi cariño en momentos difíciles en los que las pérdidas nos hacen recordar el sujeto y la sujeto que somos y ella siendo la mujer que es reconocida en este país ahora forma parte de otro espacio educativo privado y ahora les puedo contar un poquito quizá de lo que estamos haciendo para recuperar a ese 20% que se queda en las universidades privadas y que estamos haciendo un gran esfuerzo para que sean de las mejores del país porque yo no sé si ustedes conocen esto pero la familia Castro Carazo fue la familia que hizo por primera vez educación a distancia en Costa Rica en el año en el año 1936 el gobierno en convenio con el gobierno se recibieron 300 colones para que don Miguel Ángel Castro Carazo becara a personas que vivían en zonas rurales de nuestro país y por telegrama se les enseñaba contabilidad y teneduría de libros esas fueron las primeras bases creo yo de la educación a distancia en Costa Rica pero nuestros libros de pedagogía en la UCR y en la UNA no nos lo enseñaron eso no está escrito ahí están escritas otras cosas también deberíamos de recuperar en la conformación del sujeto docente y de la sujeto aprendiente las ideas de Carmen Lira que por ahí dan vueltas pero sus ensayos no son publicados recientemente porque a lo mejor eran muy revolucionarios hice varias anotaciones quisiera comenzar a partir de lo que decía Nora somos latinoamericanos somos centroamericanos creo que tengo un problema aquí no se me hace no me entra la imagen creo que hay que darle no es doble pantalla es aquí ¿está bien? sí gracias quiero decir que me encanta la idea del sujeto de García Márquez con su realismo mágico esto no está escrito en la ponencia pero es una reflexión que surge de la escucha profunda que intenté hacer conforme iba escuchando a las personas que me precedieron porque la idea del realismo mágico porque se nos niega la capacidad de soñar y de imaginar entonces el realismo mágico es maravilloso cuando me imagino a un ejército de hormigas levantando el cuerpo de una mujer eso pareciera que es una ocurrencia ¿verdad? pareciera que es una ocurrencia pero si lo traemos a estos momentos diríamos que serían habría muchas posibilidades de que un ejército quizá no de hormigas sino de personas levanten cadáveres en Nicaragua por ejemplo o en Venezuela y no son hormigas somos personas somos sujetos es más grave que eso me encantan las canciones que entonaba Mercedes Sosa y ahí le agradezco a mi compañera Mariela honrar la vida no podemos honrar la vida si no nos consideramos sujetos autónomos libres libres pensadores con capacidad para tomar decisiones y aquí lo uno con el pensamiento de Francisco Gutiérrez la educación es un acto político y nosotros no podemos decir que no somos responsables de lo que está sucediendo o que no lo hemos visto o que no lo estamos haciendo o que nos cruzamos de brazos y nos quedamos sentados esperando a que llegue la solución yo creo que desde el año 80 no mentira año 80 en la Universidad Nacional fui invitada a formar parte de la cátedra Pablo Freire Nora y ahí lo conocí tenía yo 17 años y me enamoré de Pablo Freire sigue estando vigente y de él rescato la idea del sujeto inacabado porque somos personas que estamos en una constante construcción que es parte de las ideas que también me hacen recordar de una canción de calle 13 gracias Wendy Latinoamérica Unida ¿verdad? una canción que nos hace un llamado profundo a revisar nuestras raíces y darnos cuenta que es lo que estamos haciendo y no nos estamos haciendo responsables de lo que hacemos y de lo que no hacemos y entonces tenemos esta Latinoamérica un poco convulsa y parece que nos cruzamos de brazos también también quiero rescatar a Leonardo Boff con su libro de sacramentos para la vida porque lo sacramental no es lo que la iglesia nos está planteando solamente porque yo soy creyente católica pero lo sacramental es todo aquello que en nuestra vida nos marca como personas y nos permite ocupar un lugar en estos espacios somos esos sujetos productos de muchas cosas y ahorita hablábamos un ratito allá afuera somos esos sujetos y sujetos producto de una cantidad de información que recibimos que no la pensamos y que actuamos en función de lo que otros esperan que nosotros hagamos imagínense que aquí me estoy cuestionando si debo decir sujetas porque la Real Academia Española no me deja decir todos y todas y yo me pongo en rebeldía y yo digo ¿por qué? necesitamos visibilizarlas a las todas porque hemos estado negadas a través de la historia entonces esos sujetos y esas sujetas también están somos como las innombrables parece mentira pero somos como de la historia de Harry Potter el innombrable así sucede a veces con algunas acepciones y comentarios quiero quiero vean y no he iniciado la presentación pero quiero decir que leí en alguno de los libros de Francisco Gutiérrez y de Prieto que aprender es impregnar la vida de sentido y el sentido no se lo damos nosotros a la vida sino nos consideramos en algún momento de nuestra historia y de nuestras vidas esos sujetos y esos sujetos en los que realmente o somos parte del determinismo o decidimos ser personas que nos reconocemos capaces de romper con la objetividad de empezar a trabajar desde la intuición de empezar a querer vivir en un mundo más reflexivo y donde nos convirtamos en un mundo de sujetos y no de objetos eso es lo que dice Edgar Morán y es lo que nosotras Leonora y yo escribimos en nuestra ponencia una idea de sujeto a partir de Morán en donde hacemos un llamado a reflexionar qué somos o qué queremos ser en algún momento de la vida fuimos mucho objetos pero yo creo que ya no podemos ser cosas Nora ya no nos podemos cosificar debemos y tenemos la obligación no importa el tiempo que tengamos para hacerlo de querer hacer todo lo mejor posible porque un mundo posible sí lo necesitamos y sí es una utopía quizá para muchos pero sí también creo que puede ser una realidad tendríamos que asumirnos como verdaderos sujetos y no como objetos porque esta comunidad científica dominante piensa que los paradigmas son estructuras mentales con las cuales nosotros no podemos romper y eso fue lo que nos hicieron creer nos hicieron creer que esas estructuras de pensamiento estaban ahí fijas metidas en el cerebrito nuestro y encarnadas en alguna parte del cuerpo y que nosotros no podemos hacer nada con eso nos hacen creer que tenemos que vivir dentro de epistemologías y teorías y metodologías convincentes convincentes de qué me pregunto yo a quién tengo que convencer de qué a los organismos internacionales que nos dicen que tenemos ahora que jugar con un paradigma de competencias en donde nos educan para el trabajo y no para la vida o nos vamos a tener que convencer de qué y a quién seremos nosotros mismos quienes tendríamos que estar convencidos de lo que queremos hacer y hacia dónde queremos llegar para poder empezar a mover la rueca esta en donde decidamos qué clase de país nación Centroamérica Latinoamérica queremos tener y de la cual queremos ser parte estos paradigmas tradicionales nos dicen que cuando hay crisis entonces hay evolución hay revoluciones científicas pero nosotros no le apostamos a la revolución científica queremos proponerles a ustedes la reflexión sobre la evolución epistemológica y queremos que tratemos de dar un salto y caminemos un poquito hacia esa posibilidad que tenemos de cambiar estas epistemologías en las que tanto hemos creído sabemos que no estamos muy conformes vemos un mundo que no nos encanta y seguimos ahí anclados entonces ¿por qué una evolución epistémica? porque no podemos ver las totalidades ni podemos ver los extremos podemos ver la forma en que se va comportando la humanidad y el pensamiento el conocimiento y el aprendizaje en el tiempo no lo podemos ver todo como procesos acabados entonces hoy estamos acá con una idea de epistemología de cómo se construye el sujeto y queremos hacer una invitación para que ojalá al terminar la tarde nos vayamos de acá con un pensamiento un poquito más evolucionado el propósito de nuestra ponencia que ya se verá en la publicación cuando la estemos trabajando nosotros estamos proponiendo cambiar la idea de un sujeto simplificado a un sujeto que vive desde las intersubjetividades en este mundo complejo entonces si es si estamos pensando en un sujeto acabado que ya tiene todos sus conocimientos que ya tiene toda la información desde internet que le permite tomar o no tomar decisiones si creemos que la idea es capital humano si creemos en la idea de que perdón y ahorita que lo decías Franz Hinklamer es un ser maravilloso que habla de las economías solidarias ¿verdad? y entonces las economías no solidarias nos están llevando y nos llevaron a los seres humanos a tomar decisiones desde el consumismo irresponsable desde la posición de poder de las economías que deciden lo que nosotros debemos hacer o no debemos hacer y entonces ahí se va configurando una idea de sujeto esa idea de sujeto no nos permite a nosotros darnos cuenta de que es posible hacer cosas diferentes y de que es posible tener un consumo responsable a lo mejor que todos podamos tener lo que necesitamos de una manera equitativa y no que un 1% tenga la riqueza del planeta y otra mayoría se nos esté muriendo de hambre aquí en Costa Rica también porque la gente cree que en Costa Rica no pero aquí también aquí también tenemos comunidades en donde las personas están padeciendo bastante hambre desde la complejidad que nos plantea Morán nosotros tendríamos que situar todo en un contexto entonces invitarlas a la invitarnos a la reflexión el día de hoy es tratar de hacer un esfuerzo de pensar que cada una de las cosas que hacemos en donde quiera que nosotros estemos tenemos que contextualizarlo tenemos que darnos cuenta que es lo que hay a nuestro alrededor una vez que he leído esas diferentes realidades y yo hablo también de niveles de realidad podríamos volver a contextualizar y en esa medida poder definir si la investigación va para acá si la investigación va para allá si este es el modelo de investigación si le quiero poner una hipótesis o no le quiero poner una hipótesis si me voy por la investigación acción participativa de Falsborda y sus investigadores del sur o si me quedo con la investigación del norte la investigación cuantitativa que me lleva a seguir teniendo resultados y no comprensiones de realidad porque sigo teniendo resultados de algo que ya sabemos sigo teniendo resultados de lo que el mercado está provocando que se haga y lo que los poderes políticos están queriendo que se haga pero no estoy teniendo resultados de cómo comprendo ese proceso y de cómo puedo dar el paso hacia más adelante por eso quizá es que no hemos visto las transformaciones porque seguimos anclados en el modelo del resultado y no en el modelo del proceso en donde podemos llegar a comprender qué ocurre y qué podríamos estar haciendo mejor y no seguir repitiendo prácticas del pasado que sabemos que nos lleva a tener muchos resultados los tuve en la una yo trabajé aquí en el de DUN en el de la UCR dábamos resultados teníamos publicaciones pero ahí se quedaban nuestras prácticas pedagógicas siguen sin ser reflexivas y entonces la educación sigue sin cambiar seguimos anclados ahí cuando podamos hacer esa contextualización seguramente podremos recontextualizar y en ese red y en esa deconstrucción de lo que estamos haciendo quizá nuestras propuestas puedan ser distintas Morán tiene una idea de sujeto que él construye basado en tres propuestas la autonomía la individualidad y la capacidad de información yo quisiera antes de pasar a esto invitarlos a ver un video están burridos cansados poquito se me perdió el mouse vamos a ver quisiera invitarlos a ver un video para que podamos entender este concepto de autonomía de individualidad de capacidad de procesar la información yo creo que necesito ayuda tiene traducción al español no sé si los que están lejos así es la complejidad y la incertidumbre lo vine a probar a las siete y media de la mañana y funcionaba ahorita no rotting vegetation pero pero podrás encontrarlo en laboratorios en clases y incluso en estudios la incertidumbre el molde de slime. Me gustaría presentarte a un organismo, un molde de slime, Pheiserum polycephalum. Es un molde con crisis de identidad, porque no es un molde, así que vamos a comenzar. Es uno de 700 moldes conocidos que pertenecen al reino de la amoeba. Es un organismo, un organismo, que se juntan con otras células para formar un supercel, para maximizar sus recursos. Entonces, en un molde de slime, podrás encontrar miles o millones de nucleos, todos compartidos en un molde, todos operando como una entidad. En su hábitat naturales, podrás encontrar el molde de slime en los bosques, comiendo vegetación rota. Pero podrás encontrarlo igualmente en laboratorios, en clases, incluso en estudios de artes. Primero me encontré el molde de slime hace cinco años. Un amigo de mi microbióloga me dio un petri dish con un pequeño blanco blanco en él y me dijo ir a casa y jugar con él. Las únicas instrucciones que me dieron es que me gusta que es tan y tan y tan, y su favorita comida es porridge, oats. Soy un artista que ha trabajado por muchos años con la biología y con los procesos científicos. Así que el material de vida no es común para mí. He trabajado con plantas, bacterias, cuttlefish, fruit flies. Así que he quedado con mi nuevo colaborador a casa, para ver qué podía hacer. Así que he tomado a casa y lo miré. Me cedé una dieta variedad. Me observé, como se conectó, se formó una conexión entre las sources de alimentos. Me cedé un traje detrás, indicando dónde había sido. Me cedé un petri dish y me cedé un petri dish y me cedé un petri dish y me cedé un mejor hogar. Me cedé mis observaciones en fotografía de tiempo. El slime molde se creó a un centímetro por hora, así que no es realmente ideal para la visión de la visión, sino que es una forma de meditación realmente extremada. Pero en el tiempo de tiempo, me cedé algunos comportamientos muy interesantes. Por ejemplo, me cedé en un piso de hoaxe, el slime molde va a ir a explorar nuevos territorios en diferentes direcciones simultáneamente. Cuando se encuentra en el mismo, se conoce que ya está ahí, se reconoce que ya está ahí. Y, sin embargo, se retrató y se creó en otras direcciones. Me cedé bastante impresionante por este feat. Cómo, lo que era una baga de slime cellulosa, podía de alguna manera mapar su territorio, que se conoce y se mueve con su intención. Me cedé muchísimos estudios científicos, investigación, papas y artículos, que citan increíble trabajo con este organismo. Voy a compartir un poco de ellos con ustedes. Por ejemplo, un equipo en la Universidad de Hokkaido en Japón filled a maze con slime molde. Se juntaron y formó una cellulosa. Se introdujeron la comida en dos puntos. Oats, por supuesto. Y se formó una conexión entre la comida. Se retrató de las áreas y deslizadas. Hay cuatro rúes posibles a través de este maze. Y, de vez más, el slime molde estableció la rúes y más eficiente rúes. Quite clever. La conclusión de su experimento era que el slime molde tenía una formación primitiva de inteligencia. Otro estudio expuso cold air a regular intervalos a el slime molde. No se le dio un poco. No se le dio un poco. Se le dio un poco de intervalos a repetir. Y, a vez más, el slime molde hacía una growth en la respuesta. No, en la próxima intervala, los estudiantes no pusieron el aire a la coa, y, aún no, el slime molde hacía un poco en anticipación a lo que sucedió. Ellos sabían que era el tiempo para el calderón que no le gustó. La conclusión de su experimento fue que el slime molde fue capaz de aprender. El tercer experimento. El slime molde fue invitado a explorar un territorio cubierto en oats. Fansó en un pattern branchado. En cada uno de los alimentos que se encuentran, formó una conexión con la conexión y continúa. Después de 26 horas, se estableció un network muy firme entre los diferentes oats. Ahora, no hay nada remarcable en esto hasta que se aprende que el centro de oats que se empezó a representar la ciudad de Tokio, y los alrededores son suburbios de la estación. El slime molde había replicado el transporte de Tokio. Un sistema complejo desarrollado durante el tiempo por la comunidad, ingeniería civil, urban planning. Lo que nos ha llevado más de 100 años, fue que el slime molde fue un día. La conclusión de su experimento fue que el slime molde puede formar eficiente networks y resolver el problema de negocio. Es un computador biológico, y es un computador biológico, y que ha sido matemático, y analizado, y sonificado, replicado, simulado. Y todo el mundo, los investigadores, 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 y aplicar ese aprendizaje en el campo de la tecnología, los programas, los robóticos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo funciona esta cosa? No tiene un sistema central nervoso, no tiene un cerebro, no tiene un cerebro, y puede hacer comportamientos que se asocian con la función del cerebro. Puede aprender, puede aprender, puede resolver problemas, puede hacer decisiones. Entonces, ¿dónde está esa inteligencia? Entonces, este es un microscopio video que he hecho, y es de 100 veces magnificación, sped up a 20 veces. Y dentro del slime molde, hay un ritmo pulsing flow, una estructura de la estructura de la célula, nutrientes, y química información a través de la célula, streaming primero en una dirección y luego en otra. Y es este continuo continuo, sincrono, oscilación within la célula que permite formar un complejo understanding de la célula de la célula, pero sin ningún control centro. Esto es donde su inteligencia es. Así que, no es solo académicos y universidades interesados en este organismo. Unos años hace, yo sete up SLIMOCO, el slime molde es un online open, un programa de la célula 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 con Fluorescent Fisarum, un equipo colaborativo que combina el biológico y el diseño con 3D printing tecnologías en un workshop. Y otro artista que usa el slime molde como forma de engañar la comunidad para mapar su área. Aquí el slime molde ha sido usado directamente como un herramienta biológico, pero metáforamente como forma de hablar sobre cohesión social, comunicación y co-operación. En otras actividades públicas de engañar, yo run muchos workshops de slime moldes, una forma de engañar con el organismo, para que la gente se convida a aprender sobre las cosas increíbles que pueden hacer, y diseñan su propio experimento, un ambiente para el slime molde, para que puedan testar sus propiedades. Todo el mundo toma un nuevo pet, y es invitado a postar sus resultados en el slime molde. Y el slime molde ha permitido me formar colaboraciones con un montón de personas interesantes. He trabajado con filmmakers en un documento de slime molde en un documento de slime molde, y he mencionado, en un documento de feature, que está en las etapas finales de edición, y estará en los escenarios de cinema muy pronto. Y también me ha permitido hacer lo que creo que es el primer primer experimento de humana de slime molde. Esto es parte de una exposición en Rotterdam de la última semana. Nos invitamos a la gente a convertirse en slime molde por medio de un minuto. Así que, básicamente, nos juntamos a la gente juntos, así que eran una gana gigante, y nos invitamos a seguir las reglas de slime molde. Tenemos que comunicarse a través de los escenarios. No hablar. Tenemos que operar como una entidad. Una cella massada. No egos. Y la motivación para moverlo y explorar el ambiente es en busca de comida. Así que, un caótico ensuido, como un montón de strangers, juntados con ropa de yellow, wearing slime molde t-shirts, wandaron a través del parque de museo. Pero cuando se encontraban los árboles, tenían que reshape sus conexiones, y formen como una cella, por no hablar. Esto es un experimento ludico en muchas maneras. Esto no es hipóthesis-driven. No tratamos de demostrar ni nada. Pero lo que nos ayudó es un modo de engajar una sección broad del público con ideas de inteligencia, agencia y autonomía, y proporcionar una plataforma playful para discusiones sobre las cosas que sucedieron. Una de las cosas más emocionadas de este experimento fue la conversación que sucedió después. Un total espontáneo symposium sucedió en el parque. La gente habló de la psiquiatría humana, de cómo difícil era de dejar de sus individuos personales y egos. Other gente habló de la comunicación bacteriana. Cada persona traía su propia interpretación individual. Y la conclusión de este experimento era que la gente de Rotterdam era muy co-operable, especialmente cuando daban una cerveza. No solo daban una cerveza, también daban una cerveza. Pero no eran tan suficientes como el slime molde. Y el slime molde, para mí, es un aspecto fascinante. Es un aspecto biológico fascinante. Es un aspecto computacional interesante. Pero también es un símbolo, un modo de engañar con ideas de comunidad, co-operación, co-operación. Mucho de mi trabajo trae a la investigación científica, así que esto pese homage a la maíz experimento, pero en una manera diferente. Y el slime molde es también mi trabajo. Es un co-productor de fotos, prints, animaciones, participación de eventos. Mientras que el slime molde no decide a trabajar con mi exactamente, es una colaboración de una especie. Puedo predecir ciertos comportamientos por entender cómo se opera, pero no puedo controlarlo. El slime molde tiene el final say en el proceso creativo. Y, después de todo, tiene su propia estética interior. Las dos línegas, los línegas, los línegas, los línegas, los línegas. Hay claramenteiksísima wazlas en este organismo simple, y no importa la perspectiva disciplinaria o nuestro modo de inquire, hay un gran vez que podemos aprender de observar y engagar con este bello blanco, gemeloso. Te daré Phyzerón y Polocephalón. Gracias. No importa que ya casi no tenga tiempo. Podemos ahora reflexionar un poquito por el video si tenemos algunas preguntas o ideas que quieran compartir. Gracias. Y los organismos vivos, que en realidad los sujetos, él dice, son todos los seres vivos, no solamente somos las personas, podemos crecer en dependencia de los demás y necesitamos a las demás personas para poder seguir creciendo. Necesitamos de los aprendizajes y de las interrelaciones que desde esta individualidad que me caracteriza me hace ser con nosotros. Entonces, en ese proceso de interrelacionarnos, recibimos todas las informaciones que podemos tener en un contexto académico como este y en donde empezamos a ser sujetos y empezamos a ser personas con el entorno, con las personas, con quienes nos rodean y esto es lo que nos va modelando como personas. Entonces, empezamos a tener la identidad que nosotras y nosotros deseemos tener, no una identidad impuesta en donde el juego de la exclusión y la inclusión parecieran ser dicotómicos, pero en realidad se unen. Porque un tema de inclusión necesariamente viene a hacernos pensar que vamos a excluir algunas otras cosas relacionadas con las tomas de decisiones que estemos haciendo, pero siempre hace un llamado a la intercomunicación que debe de haber dentro de todos los seres vivos. Menciona los principios de incertidumbre, pero me quiero trasladar a las ideas que le queríamos abonar también a esta reflexión que le estamos proponiendo desde la idea de la transdisciplinariedad que nos plantea María Cándida Moraes, brasileña, que ha trabajado con Edgar Morán durante mucho tiempo y que nos propone el paradigma de la ecoformación. Dentro de esto se trabaja desde el pensamiento complejo, la idea de la transdisciplinariedad, en donde hablamos de que el sujeto no existe en el vacío, de que se relaciona con el objeto, con el medio interno y externo, que es un objeto que existe también con el vacío, porque somos al mismo tiempo sujeto y objeto, en donde se dan relaciones dinámicas y que esto es lo que nos permite conocer. Además, ella habla de que existe una relación totalmente energética entre todas las personas que somos capaces de asumir una actitud en donde la colaboración, en la cooperación, en no ver las disciplinas desde una posición de poder, sino en donde podamos comprender qué está ocurriendo alrededor de un fenómeno y podamos estudiarlo en conjunto, nos va a ayudar como sociedad a tener quizá información que nos permita seguir dando el otro paso, quizá de una manera más certera, más compleja, más interrelacionada. Dentro de la propuesta de María de Cándida, de la transdisciplinariedad, ella abre espacios para conocer otros saberes. Al interrelacionarnos con los diferentes académicos, damos reconocimiento a las tradiciones, a otras narrativas, los sujetos podemos integrar las diferentes dimensiones y lo más importante de todo es esa relación dinámica que no se da en el vacío, que no son relaciones únicas y no son relaciones exclusivas. O sea, todas las personas somos parte uno del otro, si así lo quisiéramos aceptar, y si estamos hablando de investigación transdisciplinaria, estaríamos pensando en capacidades que los investigadores tenemos que desarrollar para ocupar todos esos espacios de vacío, de inclusión, de exclusión, de diversidad, de incertidumbre, de no linealidad, en donde no hay un conocimiento marcado por el poder, sino conocimientos y saberes que se derivan de las interrelaciones y del respeto en esa convivencia. Entonces, la transdisciplinariedad nos obliga a las personas a dar un salto. Yo creo que no podemos ser totalmente transdisciplinares. Yo creo que podríamos llegar como a un interjuego entre un poco de lo multi o interdisciplinario, para poco a poco ir trasladándonos hacia esa transdisciplinariedad, en la medida en que seamos capaces también de ir transformando nuestras prácticas, nuestros egos, nuestras ostentaciones, nuestros deseos de poder y nuestros deseos de figuración. A lo mejor publicar en revistas indexadas es maravilloso. Yo esa no me la compré. Me encanta tener los dos escritos y hacer lo que a mí me hace feliz. Y entonces, a veces llegaba y presentaba un documento y me decían, no, por ahí no va, no, por aquí no va, pero es mi idea, no es la suya. Bueno, esta idea, aquí no. Ok, gracias. Entonces, tiene uno capacidad para renunciar en algunas cosas, hacer otras. Y en este proceso de investigación transdisciplinaria, empezar a hacer propuestas para transformar la educación. Voy a finalizar con esta frase de Edgar Morán también. Donde la tomé del libro que él escribió sobre la educación. Reencantar la educación, primero escribió los siete saberes, después escribió la cabeza bien puesta, después escribió cómo podemos reestructurar la educación. Y al final, después de hacer un análisis económico, sociológico, complejo, de por qué la educación está como está, él dice que la reforma de la enseñanza y el pensamiento no se reduce a una reforma institucional. Tampoco es de infraestructura o de procedimientos. No es un asunto exclusivamente institucional. Debe tomar en consideración y concentrarse en los individuos concretos. Lo que hacen, lo que conocen y comprenden, el vivir y la condición humana que les identifica y define. La reforma que allí se propone desde el individuo y sus circunstancias sociales y biológicas, ha de superar, conservando y revitalizando. Y para eso debe colocar el objetivo de la educación en el lugar simero, de orientación y guía que le corresponde. Por eso, se vuelve hacia el aprendizaje para el vivir. Y aquí solamente agregar que la pregunta creo que sería la apropiada para el cierre es, ¿qué significa vivir mejor? ¿Qué es vivir mejor? ¿Qué es vivir bien? Creo profundamente en la capacidad de trascendencia que tenemos los seres humanos. Creo profundamente en que la apuesta no es a tener más cosas, sino a ser mejores personas. Creo profundamente en que todas las personas somos capaces de hacer esas transformaciones y de ir haciendo esos pasitos y abriendo esos caminos que quizás sean los que nos van a permitir no llegar a una explicación de hechos o de fenómenos. Anoté aquí, sino a la comprensión en la convivencia, en el respeto de nosotros mismos y no desde el poder. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer y a qué tendríamos que apostar para que la educación en este país nuestro, en Latinoamérica, que podamos en esta Centroamérica maravillosa que está tan convulsa, podamos realmente ver las transformaciones que queremos y poder vivir bien y mejor? Muchas gracias. Muy bien, gracias doctora Yalile. Si se nos queda en el estrado o si quiere responder desde la mesa con el micrófono. Tenemos ya dos preguntas para la doctora. Muy buenos días, muchísimas gracias. Mi nombre es Rodrigo Campos, soy funcionario de UCIMED. Muchas gracias por las exposiciones de ustedes tres, han sido bien, bien interesantes. En algunas obviamente coincido, en otras evidentemente no. Pero me parece muy interesante esa exposición, doctora, porque usted toca un punto que los anteriores panelistas no tocaron. Y es acerca de la complejidad del sujeto. Pero yo me pregunto que es algo, a veces uno tiende a pensar en algunas cosas. ¿Qué es lo que no se ha dicho aquí? ¿Quién es el sujeto? Porque hemos estado hablando del sujeto en general, atribuyéndole una serie de características, suponiendo que son homogéneas. Y yo me doy cuenta que en la universidad somos muchos los sujetos de muchas expresiones. Es decir, somos seres empezando con un género, con una identidad de género. Somos heterosexuales, somos homosexuales, somos transgénero. Y quienes de esas personas tenemos voz dentro de esas estructuras universitarias que están edificadas sobre ciertos parámetros y ciertos principios que, como hablaba el señor anteriormente, apelan a los valores. Por otro lado, si bien comparto muchísimo el pensamiento de Morán, una de las carencias de la obra de Morán es la reflexión sobre el poder. Y a mí me parece que ahí es donde está uno de los problemas fundamentales. Porque podríamos estar de acuerdo, yo por lo menos creo que vivimos en una época postmoderna y me parece muy interesante la posición del doctor Guijón cuando hablaba de su posición acerca de su defensa de la modernidad, pero propone un enfoque completamente postmoderno al hablar de la transdisciplinaridad, hablar de una serie de actores que precisamente plantean eso que la postmodernidad en algún sentido está formulando como una opción de salida. Por otro lado, es cierto que los sistemas socialistas o el sistema capitalista han aportado una serie de cosas, pero también es cierto que han sido sistemas excluyentes de la diversidad sexo, genérico, identitario. Y son esos sujetos los que no se están considerando dentro de la discusión. Ese sujeto tiene un nombre de apellido. Y además, en una sociedad patriarcal, heteronormativa, cuyo propósito de la educación en general y en todos los sistemas es la reproducción de ese sistema, precisamente produce esa exclusión y esa marginación de ciertos sujetos sociales. Entonces, alguien hablaba, bueno, las universidades privadas están formando más, subtitulando más personas que las universidades públicas. ¿Cuántas de esas personas de la diversidad sexual tienen acceso a la universidad? ¿Y cuáles no? Entonces, cuando nosotros hablamos de reformas que van a formar un sujeto que sea capaz de asumir una ciudadanía plena, me pregunto si estamos pensando también en que ese sujeto tiene un contexto histórico, una corporeidad y un deseo de más que la institución. Porque aquí me parece que estamos pensando más en cómo abrir el espacio de la universidad institucional si tomar en cuenta la necesidad del sujeto. Entonces, pienso que aquí es donde los esfuerzos que se hagan, ¿verdad? Y para abrir esas oportunidades y para esas voces disidentes, porque tampoco podemos ser, quedarnos callados, reproduciendo los mismos valores de siempre, los valores patriarcales, en un contexto de por sí que a nivel global es adverso a todo tipo de crítica en contra de la heteronormatividad. ¿Por qué? Bueno, porque la rebelión del arco iris, precisamente lo que está cuestionando es la base de la modernidad, que es el patriarcado. Y me parece que esa es una discusión que debería darse en términos de cuáles son esas posibilidades y si se está dando en nuestras instituciones públicas o privadas de carácter universitario, esta discusión. Muchísimas gracias. Yo estoy de acuerdo con casi todo lo que estás planteando. Cuando recibimos una invitación, pensamos que podíamos aportar desde estas aristas. Definitivamente hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque si estamos hablando de sujetos, estamos hablando de todas las personas. No estamos hablando de las universitarias. Y dentro de las universitarias no hablamos de las académicas. Y dentro de las académicas no estamos hablando de los investigadores. No, estamos hablando de todas las personas. A mí me parece muy interesante la propuesta de este simposio en el sentido de que nos abre la posibilidad, como lo dicen sus objetivos, de poder continuar con la reflexión. De seguir tratando de buscar respuesta a todas las preguntas que en este momento no estamos respondiendo. Yo me imagino que para la tarde, cuando venga Montserrat, que es la directora del Centro de Investigaciones de Estudios sobre la Mujer, seguramente va a estar concentrada la información en relación a género y seguramente también solamente, no, no lo sé, de la mujer. Pero lo que sí quiero decir es que todos los espacios que están abiertos están abiertos para que lo podamos reflexionar. Desde nuestra mirada, desde la mirada que sé que Leonora y yo compartimos, sabemos que los sujetos y las sujetas somos todas las personas, que todas tenemos voz, que no todas tenemos voto, porque así nos ha ocurrido y esta es la historia de la vida. No es algo que sea nuevo, así ha sido siempre. Entonces, yo lo combino con la capacidad que tengamos las personas para comprender qué está sucediendo y tomar decisiones acerca de qué voy a hacer en relación con eso que estoy observando, que estoy mirando. No sentirme aparte o alejada de esa realidad o de esas realidades, romper con la estructura que me hizo pensar cuando yo tenía 17 o 18 años, cuando me graduaba de la Universidad Nacional en Ciencias de la Educación, que yo era la docente y que yo era la que enseñaba, cuando ahora ya estamos rompiendo con esos paradigmas y estamos hablando de que las universidades debiéramos de estar provocando procesos de aprendizaje sin delegar la enseñanza. Pero cuando nos centramos en procesos de aprendizaje y le damos a la persona, lo visibilizamos y le damos no solamente la responsabilidad, sino que reconocemos que yo desde el poder docente no soy quien le enseña. No soy, no es por mí por quien aprende. Aprende porque quiere, como aprende el musgo, como podemos aprender de las otras relaciones que se pueden dar en la vida. Pero tendríamos que empezar a decidir aquí entre todas y todos cuánto estoy dispuesto a dar, a renunciar, a pagar por esas transformaciones que realmente necesitamos desde hace mucho tiempo, porque la universidad aquí en Occidente ya lleva 800 o 900 años y seguimos haciendo lo mismo. Es lo que quizá en Castro Carazo, y gracias por la invitación, estamos intentando romper con eso. Con un programa de formación docente muy sólido que dirige Doña Leonora, con una vicerectoría de Bienestar Estudiantil, donde por autoorganización tratamos de atender y que los estudiantes y las estudiantes se sientan cada día mejor y sean mejores personas, cuáles las que ellos decidan, no son las que nosotros decidimos, pero que sientan que van dando ese paso de evolución epistémica que le permite ser mejor persona desde donde quiera que se encuentre. Entonces, le estamos apostando a esa transformación desde la educación y es lo que con mucho esfuerzo estamos logrando poquito a poco. No es mucho. Mi nombre es Luis Piedra, trabajo en el Proifet aquí en la UNED y también en el de DUM, yo la conozco, usted fue compañera mía. Por cierto, hemos avanzado en tanate con un montón de cosas. No crea que nos quedamos estancados. Yo tengo un par de ideas como para problematizar lo que vos pusiste en el tapete. Una de ellas es la idea de los dualismos, que a pesar de que intentaste salirte de ellos, seguiste hablando de norte y sur y seguiste hablando de bueno y malo y seguiste hablando de categorías dualistas que a mí me paran los pelillos porque me incomodan un poco, sobre todo en un momento histórico en el que ya dualismos debieron haber sido superados hace rato. Todavía hay gente en investigación que se agarra entre cualitativo y cuantitativo, y bueno, lo feo y lo bonito todavía sigue vigente por todo lado. Con Morán tengo las mismas alergias que vos, además de lo del poder, le sumo una concepción del individuo un poco extraña, una visión que es raro. A veces siento como que Morán trata de reinventar lo que otros ya han dicho, de alguna forma es un reciclador. Me preocupa la gente recicladora que no toma en cuenta lo que otras personas han dicho. Y Morán trata de pararse en un lugar distinto a la otra esquina y sigue sosteniendo con eso una serie de dualismos que me preocupan. Los modelos de la complejidad, pues creo que ya empiezan a necesitar una reformulación, sobre todo con posiciones sistémicas como el modelo cibernético, de segundo orden, los constructivismos que vienen ofreciendo posiciones muy interesantes y que además permiten ver o permiten romper con la idea del sujeto como categoría de la modernidad e instalarnos en algunas aristas de la posmodernidad que nos permiten ser más flexibles. El Congreso, perdón, esta actividad sería linda para reflexionar sobre si está vigente o no la idea del sujeto en un momento en que la idea del sujeto, pues desde mi punto de vista, se viene cayendo por todo lado. Es una categoría rígida, muy estable, que en la vida real no lo es así. El sujeto parece existir en las academias y en los discursos de todo el mundo, pero si usted va al campo no aparece el sujeto como lo confirman algunas teorías. Y mi idea básicamente es cómo hacemos para romper esas discordancias entre norte y sur, cualitativo, cuantitativo, sin imponernos. Porque a la vez, cuando decimos nosotros, esto es lo bonito, esto es lo correcto, esto es lo adecuado, estamos atacando al otro sector que no se va a dejar. O sea, el norte sigue tan fuerte como ha estado antes y posiblemente más. Entonces hay que revisar ese tipo de cosas. Y lo segundo que a mí me llama, pues también a la reflexión de las cosas que venís diciendo, es sobre la idea del sujeto como un individuo, hay una especie de cantado hacia el individuo que nos exime de responsabilidades éticas que son sumamente necesarias, tanto a nivel de la universidad como de otras esferas institucionales, y que yo creo que ya en este momento debería superarse. Por ejemplo, ese texto que está ahí, a mí me hierve, como decía Pica Piedra, me hierve el buche de gusano. O sea, me incomoda todavía una idea de individualismo tan retrógrada, y una idea de sujeto tan reducida a eso. ¿Cómo podemos hacer nosotros para reflexionar, pero también para actuar? Ahora, Gustavo, hablabas un poco de acciones. Es que es muy fácil, muy bonito, muy tuanil, venir a teorizar y a decir discurso, pero ¿cómo cuesta llevar a la práctica una serie de cosas? Que he dicho que la universidad que vos representás ya está llevando a cabo cosas. Pero ¿cómo cuesta bajarnos de la tarima y empezar a actuar? ¿Qué ideas tenés vos para que se puedan hacer esos cambios que resultan necesarios y que también se incorporen elementos de los que veníamos hablando antes? Quizá el tema del lenguaje siempre me juega una mala pasada, ¿verdad? Y es lo que dice Natham Chomsky, ¿verdad? Si realmente utilizamos los mismos lenguajes para expresar otras ideas, no lo estamos logrando. La parte de lo dicotómico norte-sur, yo creo que el norte tiene su sur, y el sur tiene su norte. No es una idea de lanzarlo a los extremos, al contrario. Cuando hablamos de pedagogías del sur, hablamos de pedagogías que se han ido gestando como parte de educación popular, que está dando respuesta a problemas del sur y creemos que se queda ahí anclado, pero en realidad no va por ahí. En realidad yo creo que nosotros mismos, en nuestros sistemas educativos, tenemos nuestras pedagogías del sur. Me acuerdo en este momento de una canción de Serrat, que el sur también existe, ¿verdad? En cualquier lugar en donde te encuentres, el sur también existe. Entonces es una especie de metáfora para poder decir que a través de la historia, el sur siempre ha sido los de abajo. Y los de abajo siempre hemos sido los que estamos, no sé, no tan bien como quisiéramos. ¿Ves? No encuentro la palabra para que el lenguaje no me haga la mala jugada. Pero yo fui del sur-sur, a ti yo, ¿verdad? Y entonces uno trata de hacer esa movilidad y de intentar que las cosas no se vuelvan sur para todo el mundo, sino de que intentemos que las ideas que nos pueden ayudar a ser mejores personas las sean reconocidas en el sur. No sean solo dadas a otras comunidades o a otras personas. Lo dicotómico entre lo cualitativo y lo cuantitativo, a mí se me hace importante, tal vez te incomode, pero a mí se me hace importante seguirlo valorando. ¿Por qué? Porque yo trabajo en la Universidad Nacional con personas que hacen investigación, acción participativa. Y los procesos, quizás sea una de las respuestas a tu última pregunta, ¿qué propongo? Los procesos de transformación de las personas se logran en la práctica cotidiana, ¿verdad? En la reflexión, como nos plantea Freire, en la reflexión de la práctica que nos permita darnos cuenta y tomar conciencia de que esas prácticas que estamos teniendo nos están llevando a un lado. Quiero estar ahí, quiero estar en otro espacio, quiero hacerlo de una mejor forma. La reflexión es lo que me va a permitir dar ese paso. Yo creo que es en mi práctica de vida lo que más me ha ayudado a poder ir avanzando un poquito hacia cosas con las que no me sentía cómoda. Morán, tampoco me enamora, a mí también me provoca alergias. Pero el tema del individuo, no solamente por lo que vos estás diciendo, que dice que los exime de responsabilidades éticas. A ver, yo creo todo lo contrario desde esta perspectiva. Si nosotros somos individuos, que somos conscientes, que somos parte de una colectividad y que esa colectividad me ayuda a tomar una decisión sobre la clase de persona que quiero ser, ¿verdad? Porque no lo hago desde mí misma, lo hago en relación con los demás, que lo dije en varias oportunidades. Es una interacción que se da entre los diferentes seres vivos y en este caso yo no podría ser mi misma si no es a partir de tu mismidad también. Y de esas interrelaciones y eso que compartimos para poder asumir la responsabilidad política que amo de Francisco Gutiérrez cuando dice que soy responsable de lo que hago y de lo que no hago. Y ahí está incluida la ética. También de Iván Illich, cuando decía que cada una, realmente las instituciones vinieron a darnos pum, con un manzazo por la cabeza, porque nos metieron en un cajón, nos hicieron creer que era esto. Aquí era donde teníamos que estar metidos y ahí teníamos que hacer las cosas. Y el pensamiento voló, se fue. Y menos el pensamiento crítico y menos la esperanza crítica y menos el pensamiento reflexivo. Entonces, si tengo conciencia de que este individuo que está aquí adelante asumiendo y siendo responsable de lo que está diciendo, también de lo que está haciendo, tengo que decir que nos vamos de acá y me voy transformada desde otros puntos de vista. Si no tengo esa actitud, entonces sí estaríamos hablando del individuo individual. Pero no puedo negar que soy quien soy y soy con los demás y con la otredad. No puedo dejar ese interjuego. Muchas gracias a nuestros tres expositores de hoy, para los cuales pido un fuerte aplauso. Han estado muy bien, han estado picantes, nos han puesto a pensar, a dudar. Quisiera invitarlos a los tres para que pasen aquí al frente y nos permitan de una forma muy respetuosa reconocer el esfuerzo y el compromiso que han mostrado para la organización de este simposio. Muchas gracias, doctor José, por aceptar el reto. Doctor Yalile, Gustavo, amigo. Con todo respeto, les hacemos entrega de un pequeño obsequio de nuestra universidad como agradecimiento de esta espectacular participación en este simposio. No se muevan de aquí para tomar una pequeña foto del equipo. Vamos a tener la foto de nuestros expositores y de paso les cuento que recién salida de la editorial está nuestro segundo libro, Consello Pro-IFED, EUNED, escenarios de investigación y educación a distancia, producto también de una colaboración en red. Y a cada uno de ustedes participantes en este simposio les haremos llegar una copia digital de este material que cuenta con colaboración de investigadores de la UNED y de la Universidad de Guadalajara. Gracias a todos. Y también quisiera pasar al frente doña Ana Vázquez, que el viernes pasado también tuvo la gentileza de compartir con nosotros de la Universidad de Alicante un hermoso taller sobre la promoción de la lectura desde el embarazo. Así que para ella también tenemos un pequeño obsequio. Si me da un segundo. No habíamos tenido tiempo para poder también agradecer a Ana, que se nos une también al panel de aspectos internacionales que nos ha estado visitando. Agradecerles también su participación. También tuvimos más de 600 seguimientos en Facebook Live por medio de UNED. Así que el simposio ha sido un éxito hasta este momento, la primera parte. Nos vamos a almorzar y regresamos a 1 y 30 con tres exposiciones aún más interesantes. Interesante. Gracias. 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 Gracias.